... Señor secretario, tiene la palabra. Credencial del concejal emitida por la Junta Electoral Central, 11 de noviembre del 2013. Don Carlos Granado Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, despido la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del intervento de Linares, don Francisco Ballestero Ávila, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones locales del 22 de mayo del 2011 en sustitución por renuncia de doña Ana María Cobo Carmona y previa renuncia anticipada de doña Francisca Rojas Martínez. A los efectos de la presente en el intervento de Linares, despido la presente en Madrid, 11 de noviembre del 2013. Ciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Doy lectura a la propuesta de la designación de las comisiones informativas por parte del Grupo Municipal Socialista en consorcio y consejos municipales. Comisión Informativa y Participación Ciudadana, Juan Sánchez Garrido y Francisco Ballesteros Ávila, Daniel Campo López. Comisión de Infraestructura Urbana y Caminos Rurales, Joaquín Robles Sánchez, Joaquín Gómez Mena y Francisco Ballesteros Ávila. Comisión de Industria, Comercio y Empleo, Pilar Parra Muñoz, Francisco Ballesteros Ávila, Emilia Isabel, Selfa, Sevilla. Comisiones de Juventud, Daniel Campos López, Francisco Ballesteros Ávila y Juan Sánchez Garrido. Comisión de Educación, Francisco Ballesteros Ávila, Pilar Parra Ruiz y Daniel Campos López. Comisión de Salud y Consumo, Daniel Campos López, Francisco Ballesteros Ávila, Joaquín Gómez Mena. Comisión de Economía, Gobernación y Gestión Pública, Luis Moyaconde, Pilar Parra Ruiz y Carmen Domínguez Carvallo. Comisión de Turismo, María Isabel Selfa, Sevilla, Pilar Parra Ruiz y Daniel Campos López. Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social, Luis Moyaconde, Francisco Ballesteros Ávila. Consejo Local de Consumo, Daniel Campos López y Francisco Ballesteros Ávila. Consejo Administración de Cementerio Parque, Juan Fernández Gutiérrez, Francisco Ballesteros Ávila. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. Seguimos con la sesión. Bienvenido de nuevo, Paco. Señor Ballesteros, bienvenido de nuevo a esta corporación. Tercer punto, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Cuarto, dar cuenta de la información o del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013. Señor secretario. Esto es dar conocimiento del informe emitido por la intervención de la ejecución trimestral del presupuesto general prorrogado de la entidad local del 2013. Es pedido para dar cumplimiento a la orden 2105-2012, de 1 de octubre. Y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria 2-2012, de 27 de abril. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cinco, proposición de la concejalía delegada de Economía sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito y de contratos menores. Se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Reconocer la obligación de llevada de los gastos, que a continuación se relacionan. UGESI, contratación, partido presupuestario y ejercicio vigente. Cantidad total 20.980,36. UGESI, también contratación. Total 19.727,84. Contratación y adecuación funcional al tramo inferior a avenida de Arrellana es 48.569,43. Certificación, renovación, reabastecimiento de cantería hoy, calles Clarín y Badajoz, 35.704,21. Y 15.170,25. Total 50.974,36. Área de infraestructuras, poblados 6.736,32. Y 12.642,26. Total reconocimiento extrajudicial de crédito, 159.730,67. Aprobar expediente de modificación de crédito mediante transferencia de efectos de su incorporación al presupuesto 2013 en las aplicaciones presupuestarias que se detallan. Bueno, pues, contacto de gestión de servicios de transporte urbano, 123.733,63. Mejora de infraestructuras Clarín Alto y Bajo 20.980,36. PFEA Material 2011 16.004,31. Planes Provinciales 2011 16.295,92. Planes Provinciales de Obraservicios 2007 50.974,46. Y mantenimiento de infraestructuras 19.478,58. Total 127.733,63. ¿Intervenciones? José Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Estos pagos o este reconocimiento de deuda que se viene produciendo de forma reiterada, pleno tras pleno, hemos verificado y resulta que la mayoría de las facturas con las que nos encontramos son facturas efectivamente antiguas. Son facturas que tenían dotación en su momento y que en su momento ese dinero se gastó en cualquier otra cosa. Pero hay tres facturas que son muy importantes, casi tres y pico, digo y pico por lo pequeña que es la otra en relación con ella, de los planes de obra que son de 2008, de 2011, del 2008. Y que resulta que son obras que se han hecho aquí en el ayuntamiento, que constaban con las certificaciones, que esas facturas se llegaron a presentar en el ayuntamiento en tiempo. Puesto que aparece junto con la factura una carta del jefe del servicio, son del INACUA, en la que dice que junto factura de fecha fulanica de tal, tiene su sello de entrada en esa fecha. Y no entendemos cómo es posible que en el 2011, 2008 haya una factura que estén en la casa y que por parte de los servicios correspondientes no se le haya dado traslado a intervención o a tesorería para que la haga efectiva. Evidentemente hay una certificación actualizada ahora mismo diciendo que efectivamente ese dinero se debe y que se hizo y por tanto nosotros no vamos a oponernos en principio a pagar un trabajo que sea realizado y que efectivamente está acreditado por los técnicos correspondientes. Pero no parece que el procedimiento sea el correcto. Por tanto, en ese sentido nosotros nos vamos a tener para favorecer en ese sentido que se le abone y que a ver si ya que se le dé una orden. Hoy llevamos la aprobación del reglamento de presentación de las facturas, con lo cual ya esto se va a eliminar de manera radical, pero que en tanto, en tanto, por favor, que se dé una orden a todos los jefes de cada uno de los servicios y departamentos de que si tienen algo pendiente, por las que lo pongan encima de la mesa de una vez y que se acabe ya esta situación. Como bien decía usted, señor Martínez, en el próximo punto, en el punto número 6 de este pleno, viene ese reglamento de facturas para que no vuelva a pasar esto. Esto no debe de pasar. También, como decía usted, muchas de estas facturas incluso tenían su consignación en su momento. En su momento, por parte de los departamentos, de los que fuera, no tuvieron la rapidez y la locuacidad de coger y hacer estas facturas y ponerlas en servicio, en el servicio de intervención. Y para eso se ha hecho el reglamento que viene a su aprobación en el próximo punto. Yo no espero, no es una esperanza, sino que creo que será un hecho el que no vuelva a ocurrir esto y cualquier factura entre en tiempo y forma en la intervención y podamos pagarla en tiempo y forma, como así exigen los proveedores y como así exige el momento en el que estamos atravesando. Muchas gracias. Bien, voto ahora a favor de la propuesta. En contra no hay abstenciones en este caso. Señor secretario. Punto número 6. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre aprobación de modificación presupuestaria mediante generación de crédito para el convenio urbanístico de adquisición de las transacciones. En contra no hay abstenciones en el terreno en el SGC C2. Se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación presupuestaria mediante generación de crédito por importe de 125.000 euros con el siguiente detalle. Partida presupuestaria, convenio urbanístico de adquisición del terreno peri-piscina-avenidor, denominación donde se disminuye remanente de AUPC. Sí, son… creo que eran… prestaciones compensatorias. Prestaciones compensatorias. Bien, intervenciones. Se aprueba, por tanto. El punto 6, 7 y 8 son los mismos. Estamos hablando de una generación de crédito nuevo y ya saben ustedes cuál es la postura por la prórroga del… Bien. Señor Moya, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El día que tengamos presupuesto se le va a acabar la coartada de no venir a aprobar ninguna modificación. Aunque le digo una cosa, con presupuesto incluido seguiremos trayendo modificaciones como esta. ¿Por qué modificación? Sí. Con presupuesto incluido seguiremos trayendo aquí modificaciones como esta. Porque por mayores ingresos, en el momento que tengamos mayores ingresos en el ayuntamiento o ingresos no presupuestarios, tendremos que traerlos aquí como una modificación. Espero que cuando tengamos presupuesto dejen ustedes su coartada y voten a favor de estas propuestas. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez. Sí, simplemente para puntualizar. Es que ninguno de estos puntos estaban en inversiones dentro del presupuesto que al final no lleva a aprobarse. Es decir, es que esto es una cosa que no estaba tampoco en el presupuesto. Aunque hubiera tenido presupuesto, no estaba tampoco en el presupuesto. En algún sitio estarán escrito, aunque no en el presupuesto, pero es lo que ha dicho el señor Moya. Cuando haya presupuesto... En fin, quedamos emplazados para cuando haya presupuesto. Bien. Creo que no puede ser el presupuesto que no se mueve. Siete, proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre... ¿No lo votamos? Sí, hay que votar. No, es la extensión del PP y voto a favor de los demás grupos. Seis, siete y ocho. Abstención del Partido Popular. Espera que llegamos. Pero vamos al siete. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre aprobación de la modificación presupuestaria mediante generación de crédito para abono del resto justiprecio expropiación del sistema general verde. Es que he visto una W y ya no sabía si era verde o era... Bien. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Se aprobó una modificación presupuestaria mediante generación de créditos de conformidad con el artículo 15 de la base de ejecución del presupuesto por el importe de 96.147,76 euros con el siguiente desglose. Justiprecio, expropiación de terrenos, sistema general verde, V2, igual o remanente por el mismo concepto anteriormente. Incremento. Bien. En la misma línea la votación, por tanto, el secretario, toma nota. Número ocho. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre generación de crédito para expropiación de terrenos en el SGVA del Plan General de Ordenación Urbana en Avenida de Andrés Egovia, 18, en lo que es la antigua chatarrería del Mosquito, para que la gente sepa. Bien. Se propone al Pleno aprobar esa modificación presupuestaria mediante generación de crédito por importe de 65.377,22 euros con el mismo detalle. El justiprecio por esa expropiación y el remanente por el aprovechamiento por compensatorio. Es la misma línea la votación, señor secretario. Punto número nueve. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía Sobre aprobación inicial del reglamento regulador del registro de facturas del Ayuntamiento de Linares. Bien. Pues, se propone el Pleno en la aprobación, como tal reglamento, será de concaracta inicial del reglamento regulador del registro de facturas del Ayuntamiento de Linares, exposición al público 30 días y no reclamaciones queda elevado definitivo. Bien, como usted decía, señor Martínez, este punto es el que debe de eliminar los problemas anteriores. Unas veces son por errores o tardanzas en las propias estructuras del Ayuntamiento y, en otras ocasiones, quien tiene que presentar la factura la presenta tarde y luego quiere cobrarla pronto, que también ocurre. Bueno, pero para eliminar estos problemas, precisamente, se aprueba este reglamento de funcionamiento futuro. Bien. Punto número diez. Moción propuesta que presenta… ¿La votación, todas conformes? Sí, sí. Sí, sí, esa es unánime. Diez. Moción propuesta que presenta a la consideración del decentísimo Ayuntamiento Pleno relativa a la creación de la red de ciudades por la accesibilidad de la moción de la Pleno, no es la Alcaldía. Es que quiero omitir que sea la Alcaldía porque somos todos. ¿Y lectura, señor secretario? Exposición de motivo. Tras la celebración en la ciudad de Málaga en 2011 del segundo foro de diseño universal, se hizo evidente la necesidad de articular unas estrategias para mejorar la habitabilidad urbana y adaptar nuestras ciudades a los procesos de cambio que la configuren como espacios inteligentes y amables para todos. Esta necesidad se ha manifestado más urgente tras un primer contacto de distintas ciudades durante el encuentro en el último foro internacional de diseño universal y movilidad del pasado mes de junio. De ello surgió la idea de constituir oficialmente la Red de Ciudades para la Accesibilidad durante una reunión que se celebraría en Madrid en una fecha en torno al día 3 de diciembre del 2013. La Red de Ciudades para la Accesibilidad es una estrategia para mejorar la habitabilidad urbana y social a través del diseño universal de los espacios y servicios públicos de nuestras ciudades, las cuales se encontraron en un proceso de cambio y transformación, por lo que se plantea un cambio de actitud y una alternativa propia e imaginativa a los retos a los que nos enfrentamos. La Red de Ciudades por la Accesibilidad quiere ser el espacio y el instrumento para el debate e intercambio de ideas y experiencias, un lugar para conocer y dar a conocer las articulaciones que se están realizando en nuestras ciudades de forma que del intercambio nos beneficiemos todos. Pero también quiere convertirse en un lugar para la reflexión y análisis de lo que estamos haciendo, para profundizar en proyectos en las ideas y dar la necesaria visión crítica. Con la creación de la Red de Ciudades para la Accesibilidad queremos propiciar lugares accesibles para todos, independientemente de la edad, condición física o mental. Para llevar a cabo este proyecto se necesita la iniciativa municipal y el aporte de las personas con discapacidad y de las entidades que las representan para que ofrezcan el análisis de las necesidades, las prioridades y la forma de concreción de las mismas. Los municipios tienen a su alcance las herramientas necesarias para diseñar ciudades que puedan ser habitadas para todas las personas. ciudades que ofrezcan servicios dirigidos a todos los ciudadanos, con criterio de diseño universal, teniendo la accesibilidad como el objetivo transversal de su actuación. Es por ello que creemos necesaria la creación de esta Red de Ciudades por la accesibilidad que refuerce estas prácticas municipales y que sea un foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas en el diseño de la ciudad. En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de Linares la opción del siguiente acuerdo. Soleditar al Ayuntamiento Municipal del Ayuntamiento de Linares que apruebe su incorporación a la Red de Ciudades por la accesibilidad. Intervenciones unánimes de votación afirmativa, señor secretario. Número 11. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre medidas para los ayuntamientos andaluces. Señor Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. El municipalismo no es una pancarta, ni mucho menos es una referencia como se está produciendo últimamente en un tui o en un hashtag. Lo digo porque hemos visto en estos días como tanto Partido Socialista como Izquierda Unida y algunos otros colectivos han ido colgando pancartas en contra de la reforma de la administración local. De manera que, como digo, este municipalismo no es colgar pancartas, no. Lamentablemente, solamente lo entiende así quien considera que tiene que utilizar la administración local como instrumento partidista o como un elemento más de confrontación contra el Gobierno de la Nación. Estamos convencidos que los ciudadanos han hecho su trabajo, ya han hecho con todas las aplicaciones que se le han realizado hasta ahora, todos los ajustes que se han realizado hasta ahora, yo creo que ya han hecho su trabajo. Y ahora estaban esperando la promesa que hizo el presidente de la Nación cuando dijo que la reforma de la administración local vendría sobre una máxima que sería una competencia para cada administración o una administración una competencia. Los ciudadanos entendemos que quieren un cambio en las administraciones, quieren claridad y transparencia, sobre todo en las cuentas públicas. Quieren austeridad en la gestión, menos privilegios para los políticos y más garantías para las prestaciones de sus servicios. Por eso estamos seguros de que los ciudadanos ni van a compartir ni van a participar en estos debates estériles de aquellos que lo que pretenden es que nadie cambie para que todo siga igual y especialmente para algunos pocos. Menos pancartas de la izquierda y más compromiso real con los ayuntamientos y las diputaciones de Andalucía. Esta moción, por tanto, se direcciona en dos sentidos, que son muy claros. Por un lado, marcar la hoja de ruta que debe alcanzar aún más la administración local de cara al tiempo que vivimos. Ayuntamientos y diputaciones con un verdadero eje vertebrador de nuestra tierra, pero que sobre todo como administraciones cercanas y eficaces para sus vecinos. Y, en segundo lugar, redefiniendo las competencias, pero también redefiniendo las relaciones que debe haber entre las distintas administraciones. Siempre desde la realidad, la cooperación y la colaboración. ¿Qué competencias se quieren o no se quieren asumir desde las administraciones? ¿Cuáles se pueden o no se pueden asumir por parte de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales? ¿Cuáles se pueden o no se pueden conveniar o delegar? Pero, en cualquier caso, que se defina, y algo que es fundamental, que se defina la financiación de esas competencias. De nada les sirve a los alcaldes y alcaldesas que les deleguen unas competencias de la Junta de Andalucía, que asuman la responsabilidad, que resuelvan los problemas que garanticen esos servicios a sus vecinos y luego el señor Bardera y la Junta de Andalucía no les paguen lo que se les debe. Así, convendrán conmigo, no se van a solucionar los problemas de los vecinos. El bipartito lleva catorce meses de gobierno, catorce meses, en la confrontación y estando más pendiente de los juzgados y de la permanencia en los cambios de personas de confianza. Catorce meses sin tomar ni una sola medida concreta que haya servido para aliviar la asfixia financiera de los ayuntamientos. Eso sí, ha tomado muchas iniciativas y medidas, pero todas para asfixiar aún más a las corporaciones locales. Desde el Partido Popular creemos que es necesario implantar nuevas medidas concretas para mejorarlas y con un baile de cifras que nos preocupaba, porque es que al parecer ni la presidenta ni el vicepresidente afirmaban conocer la deuda de la Junta de Andalucía con las corporaciones locales. Al principio se minimizó la cuantía, se decía 17, 19 millones de euros. Luego se habló de 317 millones de euros. Sin embargo, las cuentas presentadas ante la Secretaría de Estado, a fin de justificar esta deuda, ascienden a 631 millones de euros adicionales, siendo sorprendente que la propia Junta de Andalucía, a la que se le ha permitido, como al resto de las comunidades autónomas, incluir en el plan de pago a proveedores aprobado recientemente por el Gobierno de la Nación, justifica un compromiso de pagos a realizar a las corporaciones locales de 790.000 euros. Cuantía irrisoria que, sumada a los recortes que el proyecto de presupuestos para el 2014 se implementan en materias como sanidad, políticas de protección social y educación, que ascienden a 421 millones de euros, justifican de forma clara y urgente la presente moción. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno andaluz a pagar de manera urgente las cantidades adeudadas a los ayuntamientos andaluces y diputaciones, estableciendo un calendario de pago cierto, riguroso, para evitar de nuevo retrasos e incumplimientos con respecto a las obligaciones existentes con las corporaciones locales, a fin de evitar la asfixia financiera de las mismas. B. Ejecutar íntegramente el Plan de Cooperación Municipal para el presente ejercicio y el pago de las deudas pendientes, de pago hasta la fecha en especial. 1. Acometer con carácter de urgencia las transferencias del Servicio Andaluz de Empleo a las corporaciones locales que todavía no se han acometido, así como el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. 2. Acometer con carácter de urgencia las transferencias pendientes en materia de escuelas infantiles, centros de primaria y secundaria a las corporaciones locales que todavía no se han acometido, así como el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. 3. Acometer con carácter de urgencia las transferencias para la formación profesional para el empleo de las corporaciones locales que todavía no han sido abonadas. 4. Transferir con carácter de urgencia la cantidad económica fijada para el cumplimiento de la ley de dependencia a las corporaciones locales, así como el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. C. Incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, en este caso por vía de enmienda, puesto que ya el proyecto está en marcha, los 600 millones de euros para la patrica en cumplimiento de la ley que la rige. D. Recuperar la práctica que hasta el primer trimestre de 2012 era habitual de concesión de anticipos de tesorería para las corporaciones locales con dificultades, garantizando los anticipos solicitados hasta el momento y que no han sido atendidos hasta la fecha por el Consejo de Gobierno. F. Aprobar con carácter de urgencia un fondo de liquidez municipal para atender las necesidades perentorias de financiación de las corporaciones locales. G. Terminar con la práctica de retener a los ayuntamientos andaluces las cantidades correspondientes a la participación en los ingresos del Estado. H. Elaborar un proyecto de ley que actualice la Ley de Autonomía Local de Andalucía para que incluya una efectiva descentralización y desconcentración administrativa de la Junta de Andalucía y regule clara y precisamente las transferencias y delegación de competencias a las corporaciones locales en el marco de la reforma de la Administración local. Y, por último, poner en funcionamiento, en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, todas aquellas medidas que desde el Gobierno central se adopten en el actual escenario económico y que afecten de manera directa a la Administración local. Decir en relación con el punto principal, que es, bueno, que se pague de manera urgente o que se ejecute íntegramente el plan de cooperación municipal, es porque en los años precedentes se han dejado ejecutar 891 millones de euros de este plan y estamos hablando de una reducción en los presupuestos actuales de 145 millones de euros en relación con esa materia. Entendemos que si nos encontramos con una situación de unas deudas bastante importantes que tiene la Administración, en este caso la nuestra, que es la que nos afecta, el resto de las comunidades también, pero en este caso la que nos afecta a nosotros, que es la Junta de Andalucía, con las corporaciones locales, que han hecho frente y han estado prestando los servicios con rigor, con seriedad y con efectividad y que no perciben los pagos de quién son competentes para esa materia y que la han delegado, además la han delegado no de manera voluntaria sino de manera forzosa, entendemos que frente a esa situación observamos cómo en el presupuesto para el 2014 se produce una reducción muy, muy llamativa en esas tres competencias que hemos dicho de asistencia social, de fomento del empleo y de educación con unos importes tan sumamente grandes, creo que lo primero que tenemos que hacer antes de es exigir a la Junta que se ponga al día con los pagos que se adeudan, que son pagos líquidos, vencidos y exigibles y a partir de ahí que aquellos ayuntamientos, se trata de una moción con carácter general evidentemente y que cada ayuntamiento tiene unas connotaciones totalmente distintas. Nosotros podremos desde nuestro ayuntamiento decir, pues esto si nos afecta, esto no nos afecta, pero la verdad es que la situación a la que estamos asistiendo en todos los ayuntamientos de Andalucía es de problemas incluso de empleabilidad de empresas que estaban contratadas y que llevan muchos meses y algunos hasta un año sin cobrar ni un solo euro de unos servicios que han prestado en atención a unas competencias que presta el ayuntamiento por delegación de la Junta de Andalucía y que realmente quienes se están comiendo, y perdonen la expresión un poco burgal, los marrones, son los ayuntamientos, mientras que la Junta está utilizando a esos ayuntamientos como un banco de financiación propia, puesto que no les abona aquello que tenía que abonar. Vamos a ver, sin entrar en cuestiones de fondo formales sobre la moción y algunas cosas que se derivan del cortar y pegar, como suele pasar en este tipo de moción en algunas ocasiones, hace una referencia, nos llama al Partido Socialista, en particular a nosotros, a la izquierda de una pancartera. Dice que nos ponemos atrás de la pancarta y que el municipalismo no es una pancarta. Hombre, yo le quiero recordar, para empezar, ese escrache que algunos concejales y diputados provinciales de su partido hicieron a la presidenta de la Junta de Andalucía, en Málaga, precisamente a raíz de este tema. Y además se lo digo diciéndole que no seré yo que le niegue el derecho de manifestación y de ponerse atrás de la pancarta a ninguno de los que estamos aquí, seamos del grupo político que seamos o seamos del colectivo que seamos. No seré yo quien le niegue ese derecho, pero un poco de coherencia a la hora de pancarteros y a la hora de ponerse detrás de la pancarta. Tenemos derecho de ponerse detrás de la pancarta. Otra cosa es que también depende de la pancarta. Hay pancarta y pancarta. Y hay muchas diferencias. Ponerse detrás de la pancarta está la diferencia a veces entre la verdad y la mentira o a veces está en que no es lo mismo ponerse detrás de la pancarta para defender conquistas sociales, derechos sociales como la sanidad y la educación que están recortándose brutalmente por el Estado o por conquistas sociales laborales, etcétera, etcétera, que ponerse detrás de una pancarta pues precisamente para eliminar derechos, como puede ser el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo o porque al señor Rucco Varela le ha dado por legislar o quiere que se elegile sobre con quién podemos o no podemos acostarnos los españoles y españolas, etcétera, etcétera. Es decir, hay pancartas, como digo, y pancartas. Pero bueno, pancarteros, sí. No hemos puesto detrás de las pancartas y nos pondremos las veces que haga falta. Bueno, pero todo esto, ya vamos ya al continuo de la moción, todo esto tiene un contexto y un marco. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de presupuestos. Estamos hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía que están terminando de ejecutarse en 2013, los próximos de 2014 y en el contexto también de los presupuestos generales del Estado. Eso es de lo que estamos hablando. Porque si no vemos el marco, pues no nos vamos a enterar de nada. No nos enteramos de lo que estamos hablando. Porque entonces entramos en la dinámica de una dinámica política que ya no vale, que nunca ha valido para nosotros, pero que parece ser que en tiempos, digamos, entre comillas, de bonanza valía, que era el de tú eres muy malo porque recortas y tú más porque recortas más, etcétera, etcétera. Entonces, pues entramos en una dinámica en la que no hay manera de enterarse de nada y todos nos acusamos de lo malos que somos. Pero no es que esa no es la cuestión. Andalucía no es una isla. Andalucía no es una isla en la cual la Junta de Andalucía tiene unas limitaciones presupuestarias que en buena medida, como vamos a decir, es responsable la Administración Central o el Gobierno Central. Por tanto, vamos a enmarcar la cuestión. Hay un contexto de ajuste duro, porque hay una crisis económica, todos sabemos, pero claro, en contexto de ajuste duro del Gobierno Central, lo cual no quiere decir que, claro, se puedan acometer el ajuste, la austeridad de diferentes maneras según con qué políticas, y yo estoy convencido y mi grupo está convencido de que la Junta de Andalucía hoy por hoy es ejemplo de políticas alternativas las que se están haciendo del Gobierno Central, a pesar de las limitaciones presupuestarias que, como digo, se le están imponiendo. Todo esto, y también luego hablaremos de la reforma de la Administración local, porque hay una moción después, pero toda esta política de ajuste corresponde o proviene por una contrarreforma general que el Partido Popular en el Gobierno, con la excusa de la crisis, está introduciendo en la política española y en la Administración española en general. Pero vamos ahora punto por punto. El presupuesto de 2014. Porque dicen ustedes, no, es que la Junta de Andalucía recorta, va a recortar el Patrica, la moneda del Patrica, pues recorta, nos mete los 600 millones, etcétera, etcétera. Bien, para empezar, de la participación de la Junta de Andalucía de los presupuestos generales del Estado, este año recorte de 1.220 millones de euros, 805 millones de los cuales son por reducción para conseguir los objetivos de déficit. Eso está en la documentación de la Junta de Andalucía. 805 millones de euros se eliminan de esos 1.220 para conseguir los objetivos de déficit, que por cierto, objetivos de déficit, la Administración central se reserva para sí misma el 4,8%, otra vez más este año también, 4,8% de déficit, y a la comunidad autónoma, en ese afán recentralizador del Gobierno del Partido Popular, le concede el 1% de déficit. Por cierto, al Ayuntamiento, cero. Y pagando los préstamos del plan de proveedores casi al 6%, mientras que el Gobierno los paga al 1%. Vamos a hablar de presupuesto y vamos a ver, vamos a hablar de contexto y vamos a hablar de quién ha fichado los ayuntamientos. Bien. Inversión en Andalucía en euros por habitante, en función de la población. Para el año 2014 vamos a tener 200,9 euros por habitante en Andalucía. La media de España es 207,06. Comunidades comunidades por el Partido Popular como Castillo y León van a tener 549,7 euros por habitante. Una comunidad autónoma que tiene cuatro veces menos habitantes que Andalucía. Galicia, 486,7 euros por habitante. Cantabria, 330,1 euros por habitante. Esa es la realidad de la financiación a las comunidades autónomas por parte del Gobierno del Partido Popular, incumpliendo la disposición adicional tercera de la propia ley, según la cual el coste por dimensión debe equivaler al peso de la población de Andalucía entre 2008 y 2014, en este periodo en el que todavía nos encontramos. Podríamos hablar de más cosas, las limitaciones de las comunidades autónomas en cuanto a su capacidad tributaria, etcétera. Por tanto, aquí, ¿quién está asfixiando a Andalucía? Y, por ende, a los ayuntamientos, como vamos a seguir comentando. Por tanto, el presupuesto para 2014, y ya termino con esto y vamos a las otras cuestiones de la moción. Entendemos que un presupuesto en condiciones muy difíciles, solvente y, por cierto, hablando de deuda, no en este caso de deuda municipal, sino de la deuda Junta de Andalucía, entre 2011 y 2014 la deuda de la Junta de Andalucía se ha reducido entre 1.530 millones de euros. Ha pasado de 4.958 a 1.428 millones de euros. Alguna gestión, algo sabrá mejor en la gestión. Y en cuanto a los presupuestos, son los presupuestos que entendamos que desde el punto de vista social son justos. Habla usted de la educación, de la sanidad. Bien, en estos presupuestos que son un muro de contención contra las políticas que están ustedes aplicando a nivel general y que repercuten, por supuesto, en las comunidades autónomas, tenemos que la política de empleo crece un 2,8%. La formación profesional para el empleo crece en un 3,8%. El programa de inclusión social crece en un 15,7%. Las políticas de empleo y desarrollo empresarial suponen 1.485 millones de euros. Un nuevo plan de choque en 2014 por valor de 200 millones de euros. 60 millones de euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. El 82%, por cierto, de este presupuesto de la Junta de Andalucía se destina a políticas sociales. 8.222 millones en salud y bienestar social. 6.666 millones el 30% del presupuesto para educación. Política de apoyo a la dependencia. A usted la dependencia. Pero bueno, son ustedes los que han quitado la dependencia. La Junta de Andalucía, el Gobierno Central que le ha quitado la dependencia. La Junta de Andalucía paga, va pagando como puede la ley de dependencia para que los ayuntamientos, a pesar de los recortes que vienen del Gobierno Central, y ustedes exigen que la Junta cumpla lo que ustedes no cumplen a nivel general. En fin, exclusión social, partidas, pueden verse los presupuestos de la Junta de Andalucía. Hablaba usted del PATRICA, la participación de los tributos de la comunidad autónoma. Que, por cierto, ¿cuántas...? Piensen ustedes en Madrid, por ejemplo. ¿Cuál es la participación de los tributos de la comunidad autónoma en los ayuntamientos, en los municipios de la comunidad de Madrid? Cero. Cero. Andalucía está cumpliendo todavía con su ayuntamiento, a pesar de los recortes. En el pasado ejercicio de 2013, que tenía que haber sido, en un principio, los 540 millones y los 480 que fueron al final, se aportaron 60 millones, que ustedes se quejaron de que eran condicionados porque eran para la creación de empleo para los ayuntamientos. ¿No se acuerdan ustedes? 60 millones. Los 480 del PATRICA se mantuvieron para los ayuntamientos andaluces, más los 60 millones para creación de empleo. Entiendo, para el público, 480 millones, incondicionados, es decir, para que al ayuntamiento lo que le correspondiese pudieran utilizarlo en lo que consideraban conveniente, pero los 60 millones que se repartían eran exclusivamente para crear empleo. Su grupo parlamentario se quejó de que fueran acondicionados, etcétera, etcétera, porque, claro, a lo mejor prefieren utilizar ese dinero en otras cuestiones en lugar de crear empleo. Para este año, por cierto, hay unos presupuestos todavía en trámite parlamentario. Ustedes hablan de enmiendas, todavía en trámite parlamentario. La propuesta es de congelar el PATRICA, porque es que es la situación en la que es, y hay que hacer políticas sociales. Pero bueno, todavía está en trámite parlamentario, no nos adelantemos. Dicen, hablan ustedes del cumplimiento del plan de cooperación municipal, que ese es el segundo punto al que ustedes se referían en la moción, cumplimiento del plan municipal. En los capítulos del plan de cooperación municipal. En los capítulos 4 y 7 de este plan de cooperación municipal, donde están las principales inversiones en materia social, vemos que el cumplimiento a 25 de octubre, hace unos días, el trimestre, es decir, de lo que sea el tercer trimestre, del capítulo 4 era un 87,67%. Y hay cuestiones que incluso se han ejecutado al 100%, pero, por ejemplo, bienestar social se ha ejecutado al 89,93%. Acción por la igualdad y promoción de mujeres, un 99,92%. Atención sanitaria, un 98,17%. Educación secundaria y formación profesional, 100%. Cooperación con administración locales, 92%. ¿Dónde está el incumplimiento? Quedan todavía tres meses. ¿Dónde está el incumplimiento? Por parte de la Junta de Andalucía. Y el capítulo 7 está ejecutado en un 64,58%. Eso sin contar, esto contando con las partidas de las diferentes consejerías, sin contar con los entes instrumentales, los entes autónomos o las agencias empresariales. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia. 443 millones que se han ejecutado, 357 en apoyo a los domicilios. Instituto Andaluz de la Mujer, que se ha incrementado en 3 millones de euros, de 2,7 a 5,7 millones. El ISE, la Infraestructura Educativa. Para el curso 13-14, 2013-2014, el curso actual, 594 actuaciones previstas, muchas ya empezadas, fundamentalmente en mejora de centros de infancia y primaria. Aquí tenemos ejemplo Linar, que lo tenemos. El Plan ULA con 859 obras previstas, 656 también para centros de infantil y primaria. Entonces, a pesar de los recortes impuestos por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía cumple con un programa de política social. Para el Ayuntamiento de Linares, concretamente, 347.929 euros. En fin, podríamos seguir. Pero lo que en definitiva queríamos plantear, aparte de que es el Partido Popular, que ahora habla de municipalismo, habla del Ayuntamiento, habla de la oficia por parte de la Junta de Andalucía. Vemos cómo el Ayuntamiento tiene que hacer un plan de proveedores con el 6% pagando a los bancos. Más, tener que pagar en virtud de la reforma del artículo 135 de la Constitución, si están en superávit, tener que utilizar ese dinero exclusivamente para pagar la deuda a los bancos, pues realmente, ¿quién es el que está asfixiando al Ayuntamiento? No vamos a aprobar, evidentemente, su moción. Pensamos que es un ataque a la Junta de Andalucía desmesurado, descontextualizado, en el que ustedes lo único que pretenden es confundir a la ciudadanía. Como que, si nosotros tenemos que recortar, pero la Junta también recorta, como si no estuviese condicionada por una política previa, económica y presupuestaria, esto es por el Partido Popular. Y, por tanto, lo que entendemos es que quien está realmente asfixiando, y como veremos en la próxima moción, al Ayuntamiento es el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Esta es una moción que podríamos decir que es una moción tipo ministro ver, ¿no?, para cabrear y confrontar aquí a lo que es la izquierda y la derecha. Bajo la excusa de pedir dinero a la Junta de Andalucía, ustedes hacen un alegato a su aberrante ley contra las corporaciones locales. Algunas veces me da la sensación de que el Partido Popular vive en el país de las maravillas. Ha pasado el espejo y ahora nos ven detrás del espejo. Y el otro día me di cuenta de que esto es así cuando hablando en un acto en el que fuimos también el portavoz de Izquierda Unida. Coincidí con un miembro de su partido y estaba muy alarmado porque había una señora que le había dicho que tenía que pagar las medicinas. Una ley que es suya y que, por lo visto, hay gente en su partido que todavía no se ha enterado de que el copago lo instauraron ustedes. Con lo cual, me da más la sensación de que todavía ven ustedes detrás del espejo. Verá, utilizar esta moción contra el Gobierno de Andalucía para tapar su reforma me parece, cuando menos, chocante. Una ley que además no viene a solventar nada, sino que encima viene a perjudicar muchísimo más a los ayuntamientos. Su gobierno, el Gobierno del Partido Popular, le acaba de quitar 1.200 millones a la Junta de Andalucía. Al gobierno sí, no se ría. No se ría porque al Gobierno de esta comunidad no le hace ninguna gracia. Y me parece que a ninguno de los ciudadanos tampoco le hace ninguna gracia. La ley de dependencia, una ley que fue aprobada por el Congreso de los Diputados, por todos los partidos y que venía con una cofinanciación del 50%, la Junta de Andalucía actualmente está absorbiendo el 75% de esa ley. El 75%. Está aumentando su participación, participación que ha dejado de ingresar el Gobierno del Partido Popular, queriendo dejar a miles de ancianos y miles de dependientes sin este servicio, como va a hacer ahora el alcalde de Jaén del Partido Popular, que por lo visto es a la máxima en su partido, dejar a la gente que tiene la ley de dependencia sin ese servicio. Vamos, imagino que con la deuda que tiene el Ayuntamiento de Jaén, tener un poquito de deuda más por este servicio me parece que no sería tampoco para ahorcarse, porque si no se han ahorcado ya no creo que lo hagan. Bueno, su Gobierno, como les decía, se ha propuesto asfixiar aún más a Andalucía. Ustedes querían poner una pica en Flandes, querían poner su banderita azul en Andalucía y mire usted, al final la gente votó más a la izquierda que a la derecha y tenemos un Gobierno que ahora mismo está entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Pero por eso no tienen ustedes que castigar a Andalucía, no lo castiguen más. Es que lo que quieren ustedes, que la Junta pague, que es que la Junta debe muchísimo, pero si nos están negando el pan y la sal. Si hace unos meses se le pidieron como adelanto, como otra autonomía, 4.000 millones y nos dieron el 36%, el 36% de lo que habíamos pedido, cuando a Cataluña le dieron el 90%. Eso es coparticipar, eso es… Hombre, no vengan ahora, que es que si lo están asfixiando, si es que es bastante… No, no mire usted para arriba, que es que… Lo que pasa es que muchas veces hay determinadas cosas que duelen y que yo comprendo que incluso a lo mejor ustedes no lo pueden comprender, no pueden comprender cómo le están haciendo su Andalucía, porque ustedes al fin y al cabo viven aquí en Andalucía y ven lo que están haciendo su partido con Andalucía. Pero de verdad, salgan ustedes del espejo. Lo que necesitan las corporaciones locales es una buena ley, una buena ley, no la ley que ustedes plantean. Lo que necesitamos, lo que llevamos pidiendo muchísimos años, más participación en los tributos. Somos la única, ya se lo he dicho antes, señor Martínez, somos la única comunidad, de las 17, somos la única, que tiene participación de su ingreso en los ayuntamientos para no tener que ir directamente a la farmacéutica. Una vez que sacan la ley farmacéutica en Andalucía, ustedes cogen y la tapan y niegan el poder hacer la subasta de medicamentos. Si es que de verdad… No sé qué es lo que quieren hacer con Andalucía, pero, hombre, encima no vengan a decir que es que el gobierno de Andalucía es que es malo o malísimo y le están negando el pan y la sal a los ayuntamientos. Verá usted, hace uno… No hace mucho el gobierno de Andalucía no solamente condonó la deuda a todos los municipios de menos de 1.500 habitantes, sino que encima dio créditos para quitar la deuda a más de 200 municipios al 1%. Al 1%. Ya me hubiera gustado a mí que el préstamo a proveedores en vez del 6% pagáramos el 1. 800 millones. Gracias a la propuesta del señor Rajoy y del señor Montoro. A los bancos se lo pone el 1 para que los bancos se lo pongan al 6% a los ayuntamientos. 800.000 euros que vamos a tener que pagar de intereses por ese motivo. De verdad, nosotros no vamos a entrar ahora mismo en esta dialéctica de es que… Y tú más, y tú más, y tú más. Pero es que muchas veces no nos dejan ustedes más remedio. Es que lo suyo clama al cielo. Y, hombre, salgan ustedes del espejo, miren la realidad, que es que parece que vivimos de verdad en el país de las maravillas, con una ministra de Empleo que dice que aquí ya se ha arreglado todo, con un ministro de Economía que dice que ya no hay recesión, que ya estamos por el buen camino y que parece que ya mañana los días van a ser más azules. No le puedo decir que los días siguen igual de grises que antes de ayer, que la semana pasada y que hace un mes. No hay un cielo más azul. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Cuando miraba para arriba y decía usted, no mire usted para arriba, es porque uno se sorprende que en un foro de estas características venga uno sin sonrojarse a decir falsedades. Simplemente. Es por eso. No es por otra cosa. Y digo que es por eso y no es por otra cosa porque si usted se va directamente a la página del Ministerio de Hacienda, que me parece que no es una cosa dudosa en que los datos que hay allí, que los datos que hay allí sean verdaderos o sean falsos, a fecha 16 de octubre del 2013, la cantidad de dinero que ha dado, que ha transferido el Gobierno de la Nación a la Junta de Andalucía es de 6.200 millones de euros, que supone el 18,1% de la totalidad de la Nación. ¿Qué discriminación me está usted hablando? ¿Dónde está la discriminación en el trato Andalucía con el resto de las comunidades? Mire usted, en el 2012 le dieron 2.792,96 millones de euros dentro de los elementos de participación en los mecanismos de financiación, de los cuales esos iban directamente para vencimiento realizados 2008-2009 y 1.8003 para necesidades de liquidez que se le habían solicitado por parte de la Junta de Andalucía. Usted me dirá, usted me dirá entonces de qué va esto. Pero además es que la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía ha justificado frente a la Secretaría de Estado para pagar deuda 631 millones de euros y en la documentación interna admiten a deudar a los ayuntamientos 317 millones de euros. Y en la documentación que presentan justifican y dicen que van a asumir como deuda para el año 2013 790.000 euros. O sea, de 631 millones de euros que justifican ellos para solicitar, que son los que se lo han solicitado y los que le van a dar, ellos dicen que al ayuntamiento 790.000 euros. No han contestado ni usted ni el señor Sebastián, no han contestado ninguno de los dos, han dicho algo que yo esperaba que me dijeran. Y es que me dijeran, señor Martínez, usted es muy mentiroso. Usted no viene aquí a decir la verdad. Al ayuntamiento de Linares no le deben de ni un solo euro la Junta de Andalucía. No me lo han dicho. Ni dicen tampoco con la cantidad que se le debe. Que posiblemente si esa deuda, en vez de tenerla, la Junta de Andalucía la tuviera el Estado. Pero es que la deuda que tiene la Junta, es decir, en un alarde, en fin, debe de sacar pecho. Pues el señor Martínez dice que entre el 2011 y el 2014 ha pagado la Junta de Andalucía 3.500 millones de deudas. Hombre, cuando se paga es porque se debe, ¿eh? ¿Por qué dejaron de pagar los 3.500 millones eso? Porque esos dineros están transferidos desde el Gobierno de la Nación. Si el problema, el problema, señores, el problema es que recibe la Junta de Andalucía las transferencias del Gobierno de la Nación y esas transferencias que van con nombre y apellido para servicios concretos se gastan en otras cosas y se dejan de pagar a quien tienen que pagarlo. O sea, que ahora resulta, hablan ustedes, han puesto el ejemplo de ustedes de Jaén, no sé por qué, tienen una fijación, tanto la Diputación como aquí tienen una fijación con eso, ¿eh? No, no, que digo que tienen ustedes una fijación en ese sentido y yo no tengo ningún tipo de problema, que yo no tengo ningún tipo de problema en entrar en ese debate. Pero miren ustedes, lo que me están diciendo ustedes es que usted avala a un señor, a quien sea, a un vecino suyo lo avala para que se compre un piso y ese señor deja de pagar el piso y a usted le quitan la casa. Y eso usted lo acepta de buen grado. Lo acepta de buen grado. Hombre, está diciendo usted, vamos a ver, los servicios que tiene que prestar el Ayuntamiento los presta por obligación porque se los han transferido la Junta de Andalucía. Presta los servicios y no recibe el dinero con el que hay que pagar esos servicios. Y ahora resulta que si uno se niega o trata de hacer alguna posición de fuerza para obtener que le paguen esa cantidad de dinero, es que es muy malo. Pues mire usted, eso es un asunto del criterio de análisis que tenga cada cual. Usted tiene que explicarle a los ciudadanos de Linares y usted también cómo es posible que si los ingresos por transferencias que se hacen desde la Administración Central a la Junta de Andalucía en los presupuestos de 2014 han subido un 5% y se va uno a la tabla y aparece transferencias a comunidades autónomas. Y se ve perfectamente el incremento. ¿Cómo es posible que si a la Junta de Andalucía les suben un 5%, la Junta de Andalucía y ustedes como portavoces de ellos aquí vengan a decir que los recortes que ustedes experimentan es como consecuencia de los recortes que tiene el Estado en relación con la comunidad autónoma. Eso con números no sale. Y no sale, mire usted, no sale tampoco ese maniqueísmo de coger y decir, a mí, yo tengo que pagar una deuda, o sea, a mí como ayuntamiento, perdón, como comunidad autónoma me dicen que el déficit, el endeudamiento mayor que yo puedo, yo tengo que rebajar el déficit en un 4,8% y el Estado en un 1%. Mire usted, si es que el Estado no le está prestando, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, el Estado no le está prestando para pagos a proveedores el dinero directamente. Es que el Estado, el Estado avala frente a los bancos ese préstamo que los bancos le dan al ayuntamiento para que el ayuntamiento le pague a los proveedores, que por cierto los proveedores son pequeños, medianos empresarios, que si no cobran echan a la gente a la calle. Eso es una política de empleo, les guste a ustedes o no les guste. El hecho de que ahora mismo en el ayuntamiento no tenga deudas con proveedores, eso ha generado una movilidad y una liquidez en esos proveedores que pueden pagarle a sus trabajadores. Pero es que cuando hablamos del 4,8% pues claro que sí, si es que el Estado, el Estado tiene que asumir la deuda de las comunidades autónomas. No es usted que es el que genera el dinero, el que tiene que salir a la calle a hacer empréstitos de esas características para que con ese dinero poder financiar a las administraciones. Por tanto ellos asumen, usted supóngase que yo soy el que pido el dinero, yo soy el que tengo que pagar el dinero de todo y después se lo dio a usted y usted se lo gasta como a usted le dé la gana y endeudándose mucho más. No señor, seamos un poquito sensatos en ese sentido. Miren ustedes, usted ha dicho, ha dado una serie de números, que yo no los puedo constatar porque realmente no los tengo, que si se van a gastar tanto en tanto, que si se van a gastar tanto en tanto, que si se van a gastar tanto en tanto. Yo no sé si eso es mucho o poco, o es un exceso o es un defecto. Yo lo que sí le puedo decir a usted es que comparando el presupuesto del año anterior, con el de este año, ustedes han recortado 174 millones de euros en sanidad, 177 millones en educación y 70 en políticas de protección social. Eso sí, todo lo que es la administración esa paralela donde colocan a ustedes a su gente, esa ni un euro. Eso no se ha tocado. Eso no se ha tocado. Eso no se ha tocado. Ahí no se ha bajado ni un solo euro. En el 2014 solo habrá 54,7 millones para acometer infraestructura sanitaria. Mientras reducen 2,3 millones de euros en el gasto de personal empleado en salud. Recortan 91 millones de euros en el programa de atención sanitaria, 4 millones en política de calidad y modernización sanitaria, 38 millones en la partida de productos farmacéuticos de consumo interno, 9 millones en suministro de farmacia hospitalaria a pacientes externos, 31 millones en transferencias a las empresas públicas hospitales, 50 millones en el gasto de medicamentos dispensados en la oficina de farmacia y 1,5 millones de prótesis, vehículos para personas con discapacidad. Esas son las que están poniendo ahora mismo. Lo que sí es cierto es que han disminuido en estas cantidades. Pero es que además en la Universidad Andaluzas tendrán un recorte de 44 millones de euros. Se rebajan en 65 las partidas para educación infantil y primaria y en 63 las destinadas a secundaria y formación profesional. Y 15 millones menos en la primera infancia. Y además se recorta en 1,5 millones de euros los dineros destinados a la formación del profesorado. Es decir, mire usted, podíamos seguir tirando y tirando y tirando y tirando de diferencia entre el año pasado y este año. Con lo cual usted me dirá, ¿le debe la Junta de Andalucía por prestación de servicios delegados dinero a los ayuntamientos? Sí. ¿Dejan de ejecutar cantidades presupuestadas por importe de 891 millones de euros precisamente en el plan que le he hecho referencia? Sí. ¿Qué ocurre? Que como es la Junta de Andalucía nosotros no le vamos a decir, oiga, paguen ustedes lo que hay, lo que nos deben. La falta de ese pago ya saben ustedes que lo pagan, ¿verdad? Esa deuda ya saben ustedes que la pagan. Porque en política de empleo, pregúntale usted al señor Campos cuánto deben de la escuela de taller, por ejemplo. Es decir, que me parece perfecto que ustedes hagan referencia a que Andalucía, que lo que pretende el Gobierno de la Nación es cargarse a Andalucía. Para suerte o para desgracia, lo que hoy es Andalucía se le debe realmente y la situación que tenemos al único Gobierno que ha gobernado Andalucía que es del Partido Socialista. Apoyado ahora mismo por Izquierda Unida, apoyado ahora mismo por Izquierda Unida, con un discurso absolutamente antagónico del que tenían hace un año y medio. A mí me hubiera gustado ver cuál hubiera sido el comportamiento del señor Martínez en relación con esta moción si no hubiera estado el señor Bardera sentadito allí en la Junta de Andalucía. Me hubiera gustado verlo, oírlo. Me lo supongo, me lo supongo. Pero en fin, esa es la situación. De manera que reitero, yo creo, creo que el hecho de instar a la Junta precisamente a que se ponga al día con los ayuntamientos y si es el Estado, y si es el Estado, el que le debe dinero a los ayuntamientos, que se traiga una moción que yo la votaría a favor. Si es el Estado el que debe dinero a los ayuntamientos. Señor Martínez, hola. Por los juicios de las películas americanas, cuando dice, hizo usted no sé qué, y va a continuación a contar otras cosas. Y dice, no, 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 ya, con eso ya basta. Aquí no hay contexto, aquí no hay contexto político, no hay contexto de crisis, no hay asfixia por parte del Partido Popular. Bien, usted piensa eso y usted piensa que la Junta recorta, pues por qué que recorta. Bien. No me cuente usted lo que dice el Ministerio de Hacienda de las transferencias que ha ingresado. Estamos hablando de que el presupuesto que hace la Junta de Andalucía para 2014 es el presupuesto que hace con lo que se puede presupuestar. Ojalá, al final de 2014, la aportación del Estado sea más. Ojalá. Pero no va a hacer un presupuesto que, como todos sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, el que se ejecuta, el que se liquida, habrá que hacer el presupuesto con lo que hay. Y lo que hay son 1.220 millones menos, le guste a usted o no le guste. Y eso es una de las determinantes fundamentales de este presupuesto. Cuando dice usted que se acaba pecho por lo de 2011-2014, bueno, se sacó pecho porque en 2011 todavía no estaba Izquierda Unida. Y precisamente por eso he dicho que algo habrá mejorado la gestión en ese tiempo que ha permitido que se pague la deuda. Claro que se debía. Deuda, deuda general de la Junta de Andalucía. Como han dicho todas las Administraciones, como han debido todas las Administraciones. De verdad, el tópico ese de siempre estar comparando, ese de las familias o los contratos privados con las Administraciones, con el Estado, con la Junta de Andalucía, es que de verdad que yo por ahí no paso. Y es un problema de concepción política, señor Martínez. Usted tiene esa concepción política. Yo no sé de que es que cómo va a ser lo mismo endeudarse una familia con las implicaciones que eso puede tener que la deuda de una Administración. Es que yo puedo entender en un momento dado, sobre todo en momentos como los que, entre comillas, de bonanza, que las Administraciones tienen que endeudar para dar los servicios. Es una cuestión de concepto político. Y ya está. Es decir, entonces yo esa comparación es que no la puedo aceptar. La comparación de que el Estado es como una familia. Mira usted, de verdad. Vamos a dejarlo ya ese tipo de comparaciones. Educación. Pero si es que usted está en el gremio conmigo. Usted está viendo qué otra comunidad autónoma, qué otra comunidad autónoma en la cuestión de educación, y yo tengo muchas críticas a gestión de educación, precisamente, pero con la cuestión, por ejemplo, del trabajo interino, que es que este año, los trabajadores han tenido, los profesores interinos, que el año pasado no pudieron trabajar, se han incorporado desde el principio a sus puestos de trabajo, a sus plazas. ¿En qué comunidad autónoma ha pasado eso? Las tasas universitarias. ¿Qué cuesta una matrícula en Andalucía, qué cuesta una matrícula en Madrid o en otras comunidades autónomas? Si se han congelado las tasas universitarias. Vamos a compararlo. Un estudiante que se matricula en una universidad, que está hablando de dos, de tres veces más. Que eso es la realidad. Eso es lo que está pasando. Y luego ya, para terminar, que tampoco el discurso antagónico de... Y bueno, sentadito, sentadito está Rajoy, está Ber, está Susana Díaz, sentadito. El señor Valdera está legítimamente en el puesto de vicepresidente porque así, en virtud de un acuerdo entre dos partidos soberanos e independientes o dos partidos o dos organizaciones, PSOE e Izquierda Unida, que hacen un pacto legítimo, político y que no está uno apoyando al otro, sino que son dos organizaciones que hacen un acuerdo en función de un programa, de un programa que Izquierda Unida está presionando para que se cumpla. No es una cuestión de apoyo, es una cuestión de un programa conjunto para frenar las políticas, precisamente, de recorte que estaba haciendo el Partido Popular. Y no es una cuestión de discurso antagónico o no discurso antagónico. La situación ha cambiado y no porque Izquierda Unida está en el gobierno, sino que ha cambiado porque es una situación de crisis brutal y de recorte brutal por parte del Partido Popular y el gobierno de la Junta de Andalucía es un gobierno de resistencia contra esas políticas. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Señor Martínez, las cifras que le he dado ni me las he inventado ni las he sacado de detrás del espejo. No coincidirán con la suya, lo lamento. Evidentemente hemos mirado en foros diferentes, pero le puedo decir que no me las he inventado. Los 1.200 millones de euros menos para Andalucía no me las he inventado yo. Puede usted ir a la hemeroteca y lo verá. ¿Qué ha recortado la Junta en su presupuesto? Pues claro, si le faltan 1.200 tendrá que cuadrarlo, ¿no? La diferencia está de dónde, de dónde, de dónde lo quita. La diferencia está… Y no tenemos obsesión con el Ayuntamiento de Jaén, para nada. Jaén está allí, nosotros aquí, cada uno… Pero sí para que se vea la diferencia entre gobernar en un sitio y gobernar en otro. Yo imagino la misma deuda que pueda tener el Ayuntamiento de Jaén con el servicio de atención a los dependientes, posiblemente porque por el número de usuarios… Fíjense ustedes, nosotros tenemos casi el mismo número de usuarios que Jaén. Y eso que Jaén tiene el doble de población, pero se ve que allí va un poquito más de retardo. Pues posiblemente la deuda que tenga el servicio sea la misma que el suyo. Nosotros, la empresa, está aguantando esa deuda y, sin embargo, por lo visto, esa empresa maravillosa que se inventaron en Jaén para este servicio, pues por lo visto, o nos quiere aguantar o simplemente… Y miramos más a los ciudadanos que a los números. Ustedes no quieren ver nada más que números. Su ministro Montoro no ve personas, no ve como números. Y como números nos quita, nos pone, nos divide, nos multiplica. Esa es la diferencia. ¿Qué le debe en la Junta de Andalucía a los ayuntamientos? Increíble, eso no se lo vamos a negar. Eso no se lo vamos a negar. A lo que le debe. Como a ella le deben también. Si esto es encascada. Si la descentralización de nuestro estado está así. Si el de arriba me paga menos, el de abajo. Si es que es así. Si es que esto no me inventa la polvo. Ahora, simplemente si lo que querían era eso con un alegato para decir que su magnífica ley nueva para los municipios va a arreglar esto en absoluto. En absoluto. Lo único que hay detrás de su ley y no quiero acabar con el debate porque hay una moción que estaba presentada conjuntamente por nuestro grupo e Izquierda Unida, lo que hay detrás de su ley es otra cosa. No viene a arreglar para nada, para nada, los programas económicos que tienen los ayuntamientos. Muchas gracias, señor Alcaldes. Vamos a ver, Sebastián. Yo sé que a ti no te gusta comparar el tema a esos ejemplos de tipo familiar porque yo sé que a mi izquierda siempre tiene el concepto de que el dinero público no es de nadie. Nosotros tenemos el concepto de que todas esas deudas al final tienen a pagar la familia. ¿Cómo voy yo a desdoblar la economía privada de una familia del pago de impuestos? Si es imposible. Si es que eso lo tiene que pagar la familia. Y como lo tiene que pagar la familia, la referencia al ejemplo de ese tipo tiene que ser así. Que si el Estado, que si la junta, que si deciden menos, que si deciden más, miren ustedes. El sistema de financiación, la ley de financiación de las comunidades autónomas fue aprobada por el Partido Socialista Europeo Español con los votos favorables de los catalanes. Nosotros todavía no hemos sacado, cuando digo nosotros estoy diciendo, estoy diciendo, cuando hablo de nosotros estoy diciendo de los gobiernos del partido al que yo represento ahora mismo aquí, todavía no ha sacado una ley de financiación que está en discusión. Por tanto, la bondad o maldad que el tema de financiación tenga hoy por hoy las comunidades autónomas, la culpa efectivamente no es del Partido Popular. Lo de los 1.200 millones a los que ustedes hacen referencia y venga y venga, eso es que, no, desde el chiste, pues tira, 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 y vamos a seguir haciendo sangre con eso. Pero ¿de dónde sacan ustedes los 1.200 millones? De un sistema de reparto que ustedes tienen que había que aplicar en función de unas normas que ustedes dicen que creen que había que aplicar. Vamos a ver, si cualquier comunidad autónoma no le tiene las cantidades que le corresponden de acuerdo con una ley de financiación que lleva en práctica ya unos pocos años, ahí está el tribunal para coger y reclamarlo. No se puede reclamar. ¿Y por qué no se puede reclamar? Porque yo, por favor, estamos como en el tema de las deudas históricas. ¿No se ha por el tema de las deudas históricas? Que nos debe, que no se quede, que no se cuándo, que para acá, que para allá. Llega Rodríguez a Patero y dice, no os preocupéis, que ya está tu padre. Tomás solares, tomás pisos en ruinas y apañados como jodáis. Y ya se ha acabado el tema de las deudas. Se inventan ustedes las cosas. Se inventan ustedes las cosas. No es cierto, no es cierto que el Estado, que el Gobierno de la Nación le deba 1.200 millones de euros a la comunidad autónoma andaluzada. No es cierto. Es una deuda inventada. Inventada. Puto, que no, que no, Juan. La venga sucia, mira, donita. Yo soy, yo no soy muy, muy, en el rigor de decirse yo creo que es conveniente que hablemos, que chalemos y no pasa nada. Aquí no nos estamos jugando a vida de nadie, ni estamos haciendo otra cosa que defender nuestra idea, lo interesa de los ciudadanos, bajo el prisma que cada uno entendemos que debemos de hacer. Y eso es lo bueno que tenemos aquí. Lamentable día, que no podamos estar más aquí, podamos hacer esto que estamos haciendo tan normalmente. Por tanto, reitero, la subida de la participación, la subida de las transferencias, el año pasado, fue un 7,2%, este año ha sido un 5%. Y cuando usted dice que hay que recortar, sí. Si tengo menos ingresos, evidentemente tengo que dar el menos gasto. Pero lo importante es la gente que no lo gasto. ¿En qué gasto menos y en qué gasto más? Y le he dicho anteriormente que la administración paralela, esa que pretende, que pretende, en uno de sus apartados, eliminar la ley, que va a ser objeto de debate posteriormente, se ha mantenido intacta en la comunidad autónoma andaluza. Mientras que en ese sentido, por ponerle otro dato, por si acaso le suena este mal, las plazas en centros ocupacionales para personas con discapacidad se han reducido en un 36%. Es 2.156 casos. Eso es lo primero que hay que hacer. O ajustamos un poquito esa administración paralela. Por poner un ejemplo, y yo no estoy obcecado en el tema de la administración paralela, yo creo que la administración paralela, la que funcione, funcione, y la que no funcione, no os preocupéis, que es agosto del 2015, que estará liquidada y aquí va a ir a la economía. Pero esa es la situación, la situación que se está debatiendo, no es la hipotomía, si tengo menos ingresos tengo que hacer menos gastos. Eso, venir aquí a decirse a la gente que a veces estamos tomando el pelo. No, no. Estamos diciendo que si hay menos ingresos hay menos gastos, pero ¿dónde priorizamos nosotros esos gastos? Eso por una parte. Y en segundo lugar, el elemento fundamental de la función era que acordáramos requerir a la Fundación Andalucía que se ponga bien en el Estado con nosotros. Eso, por lo que veo, no están ustedes de acuerdo y se acaban. Pero que estén hablando los ciudadanos, claro, que el sistema de financiación actual no es impuesto ni propuesto por el Gobierno actual ni por el Partido Popular. En segundo lugar, que las transferencias que hace el Estado a las comunidades autónomas están al día, no se tiene ni una deuda. Es más, hay adelanto, este año se ha hecho una deuda delante del plan de pago a proveedores, precisamente para que se puedan pagar con esos dineros las deudas de los ayuntamientos. Y en tercer lugar, que las deudas siguen manteniéndose, aunque la comunidad autónoma tiene el dinero porque el Estado se lo ha dado. Es decir, que no puede decir la comunidad autónoma no te pago las candidatas de independencia, de asistencia a domicilio, de lo que sea, no te lo pago porque es que aquí el Estado no me ha hecho todas las transferencias, ¿no? Te dicen, no te lo pago porque las transferencias que me ha hecho la administración del Estado me la ha efectivamente no me ha hecho. Y entiendo yo que esa situación es una situación a la que habría que ponerle el voto y de la que habría que hacerse reivindicación en este. Por tanto, ese es el planteamiento y, bueno, un entenduado bueno. Un valuito bien. e un voto le aproparme a LAURA. Culture Henriés ... León municipal de PSOE y Quōgonira, instancia de la Federación de vecinos 1000 Junges sobre Defensa de los Ellos del Estado. Orもの municipal de PSOE y限界 Nivel psicó看到 있었 olan los SARE La secretaria tiene la palabra por laallas lectura LOS Señor secretario, la lectura de la moción ya interviene. Señor secretario, la lectura de la moción ya interviene. Señor secretario, la lectura de la moción ya interviene. Señor secretario, la lectura de la moción ya interviene. Ello puede convertirse en un proceso de imaginación política y de grabación del ayuntamiento. En el seno de la estructura administrativa, con esta reforma se puede ver perjudicados derechos adquiridos y otros que pueden recuperar con la democracia. No debemos renunciar a ello porque, además de nuestros barrios, nos lo exigen y las asociaciones vecinales creemos que esta reforma perjudica a la ciudadanía por los siguientes fundamentos. 1. Reduce competencias municipales y debilita la autonomía municipal. 2. Relega al ayuntamiento a una condición secundaria de meros gestores administrativos, perdiendo su capacidad de decisión política y democrática. 3. Refuerza las diputaciones provinciales en detrimento del ayuntamiento. 4. Transfiere de manera efectiva a la comunidad autónoma, a los servicios sociales y a la educación. 5. El ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales, coordinarán los servicios de recogida y tratamiento de residuos, y invierta o votable acceso a las forocias de impalimentación de las vidas. 6. Fomenta la fusión de municipios sin tener en cuenta la voluntad real de los vecinos y vecinas de cada uno de ellos. Debe de ser el interés de la ciudadanía el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado y las 3.500 asociaciones vecinales de toda España pedimos que el pleno de este invitamiento atienda esta demanda que nos hacen las asociaciones vecinales. Y no podemos quedar impasibles porque está en juego la democracia más cercana a la gente que representamos. Por lo que además de hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad para que protejan sus ayuntamientos. Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista propone al pleno de la votación de los siguientes actos. Primero, dirigirse al gobierno del Estado solicitando que se retire la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Los ayuntamientos haciendo referencia a la exposición de motivos de la presente moción. Segundo, instar al gobierno para propiciar vías de trabajo y consenso con el resto de los grupos políticos y especialmente con la ciudadanía organizada a través de la CEA y otras organizaciones sociales imprescindibles a la hora de abordar una reforma de tal calado y de tal importancia como la que se pretende. Tercero, dar respuesta, dar cuenta del presente acuerdo con notificaciones personales a las federaciones vecinales y a la confederación estatal de asociaciones vecinales, así como al gobierno de España. Cuarto, informar a la ciudadanía y a los canales municipales habituales del presente acuerdo de denuncia. Señora Parra, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Me gustaría comenzar proponiendo un ejercicio, igual que lo hacía en la Diputación. Bueno, pensemos, este me mira el señor Martínez, como ya conoce mi intervención, ya sabe por dónde va. Pero eso no le va a quitar ni un lápiz de pasión al tema, que creo que lo merece. Bien, le decía que proponía un ejercicio, que pensemos las veces que un ciudadano de a pie, a lo largo de su vida, visita un despacho de algún ministerio, y ahora pensemos las veces que ese mismo ciudadano ha acudido a lo largo de su vida a su ayuntamiento. Creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que los ayuntamientos son la frontera, la primera frontera, la más inmediata y la más humanizada de la política, donde la política se bate el cobre cara a cara con los ciudadanos. Por eso, esta reforma de la Administración local es tan importante y por eso ha provocado el rechazo ya cuando entraba en el Congreso, pero ahora que ya ha pasado el Congreso y ha entrado en el Senado. En principio, la reacción fue de todo el acto parlamentario. Todos los partidos políticos, ya comenté, excepto el PNV, que al final, puesto que se le dijo que se le iban a respetar sus derechos forales, se vino atrás, pero el resto de partidos políticos, todo el acto parlamentario está en contra de esta reforma. También el 13 de octubre, y allí participó nuestro alcalde, hubo una asamblea en Madrid donde más de 2.000 alcaldes y alcaldesas estuvieron presentes de todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, diciendo no a la reforma local. Pero hoy se eleva y son las voces de los representantes de los vecinos. Hoy es, en el caso de Linares, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce la que nos pide a los grupos políticos que apoyemos esta moción. Y nos pide, además, que hagamos escuchar su voz en este pleno para decir que se paralice la ley, para decir que quieren ser escuchados. Por tanto, señor Martínez, del Partido Popular, el paso no lo vamos a llevar todo cambiado. Yo supongo que el paso lo llevan cambiado a ustedes. Porque, y así hay que analizarlo, bajo el mantra de la austeridad, diciendo que hay que acabar con ese gasto descontrolado, la realidad es que tienen los días contados, los centros de información de la mujer, ¿verdad, Carmen? Y los programas y los planes de prevención de la violencia de género. Y esas actuaciones de viviendas municipales o las escuelas municipales de música, o todo el deporte de base, o todas las actividades culturales, todo eso tiene los días contados porque se ha suprimido el artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local que permitía a los ayuntamientos actuales en esta materia. Por otra parte, decir que todas esas necesidades que han ido surgiendo por parte de la ciudadanía le han ido dando respuesta a los ciudadanos. Me gustaría también detenerme en algo que me parece esencial. Dice la ley y, por tanto, lo dice el Gobierno, que la esencia del Estado de Bienestar, es decir, la educación, la salud y los servicios sociales, van a pasar a las comunidades autónomas. ¿A qué nueva y lejana ventanilla tendrá que acudir un vecino de Linares cuando tenga un problema? Si su ayuntamiento se ha vaciado de competencias o a la excepción de pago de qué empresa. Todas esas son preguntas, son hasta dudas que tenemos todos los que aquí están. Por otra parte, reseñar también que los ayuntamientos en general, y aquí me permito responderle, como ya le decía al señor Martínez, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, hoy está siendo un reflejo de lo que es una mala administración, de lo que es un atentamiento ruinoso, cuando quiere despedir a mil y pico personas porque no tiene dinero para mantener los servicios públicos. Entonces, eso es una muestra y, además, hablaba usted que si el partido, que si hablaba catalán o no sé cuánto, pues yo ya le dije que al nada hablaba catalán y la intimidad, pero es que la señora Botella, aunque se endeudaron un poquito más, tenía que aprender inglés para que no hiciéramos el ridículo en Europa. Entonces, son elementos que son importantes y que están ahí sobre la mesa. Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, sabe usted que es el segundo más endeudado de España. No es que la tengamos tomado con él, es que es un pésimo alumno y, entonces, las consecuencias después las pagamos todos nosotros. Sí, un pésimo alumno, un pésimo alumno y, además, hay muestras, hay muestras. Enfrente, 200 metros más abajo, está la Diputación Provincial gobernada por los socialistas, por las cuentas aleadas. Se sube un poquito más arriba a la Plaza Santa María y eso es la ruina. Por tanto, dos modelos de gobernar, dos formas de hacer las cosas distintas. Señalar también, decíamos que los ayuntamientos no tienen grandes problemas de déficit en general ni tampoco arrastran una deuda pesada. Lo que sí tienen es un problema de financiación, problema que ya estaba antes de la crisis, era un problema anterior a la crisis y que nadie le ha dado una solución en serio en estos casi 35 años de Ayuntamiento Democrático. También reseñar que seguro que se han cometido disparates todos podríamos hablar de disparates de algunas administraciones locales donde han crecido empresas innecesarias o se han hecho infraestructuras más codóndicas y que hay que revisar, que hay que simplificar, que hay que racionalizar. Pero lo que tenía que hacer esta ley es poner voto a estos disparates, pero no acabar y suprimir los servicios y los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que no tiene que hacer esta ley porque de nuevo los platos rotos de esta fiesta las van a pagar los ciudadanos y por eso están aquí, caprichosamente no han venido a este pleno, sino que ellos saben que de nuevo son los ciudadanos los que van a pagar los platos rotos de esto. Reseñar también que este es uno de los proyectos estrella de Rajoy, pero es verdad que ha nacido estrellado. Ha nacido estrellado y además de nuevo se está intentando engañar a los ciudadanos. Partimos del engaño inicial de las elecciones cuando el eslogan de campaña del Partido Popular, cuando se presentaba en noviembre a las elecciones generales, en el 2011, su eslogan era menos impuestos y más trabajo. Yo creo que eso está demostrado y que ha sido una falacia y una verdadera mentira. Pero es que aún tratan de engañar diciendo que esta es una ley para que se satisfiquen los políticos. Eso es totalmente falso. Los políticos, esta ley no le va a afectar por una razón, porque la mayoría de los alcaldes, que son esos, como el nuestro, que se deja la piel, que se pone la gota, para cuando hay inundaciones, no la pede del marzón, ¿verdad? Pues bien, esos mismos políticos tienen normalmente el sueldo más bajo de lo que debían o en los pueblos pequeñitos ni tienen sueldo. Y eso significa que son la ONG, muchos de ellos, de la política. Hay un estudio que hemos hecho de la provincia de Jaén donde, si se aplicara la norma a los ayuntamientos mayores de mil habitantes, tendríamos 87 liberados más, concejales liberados, y 56 eventuales más. Y los alcaldes, perdón, si los alcaldes cobrarían 400.000 euros más de los que actualmente están cobrando. Y si me paro en Linares, ahora mismo tienen dedicación exclusiva 5 concejales de los distintos partidos políticos y con esta ley se podría llegar a 15 concejales liberados. Eventuales hay tres, un administrativo por cada grupo político, pues se podría llegar a 12. Por tanto, el ahorro, señoras y señores, no está en los políticos. Ahora veremos, después de verla vemos dónde está el ahorro. Se han esclado por ocurrencia. Aquí han llegado ya 10 textos, 11 textos, con este, con el último que han enviado, y permanentemente cambiando, pero al final el fondo y el trasfondo es el mismo. Entonces, como digo, se ha ido legislando, se ha ido cambiando, a medida que se han ido haciendo alegaciones, especialmente desde la CED, pero gobernada por el Partido Popular. También se han legislado manos militares, manos militares para la troika y con calculadoras, porque estamos hablando de que lo que la ley pretende es básicamente un control financiero, presupuestario. Para eso se hubiera bastado por reformar la ley de Haciendas Locales, porque a los datos, y ya lo dice la propia moción de la Federación Milfe, nos dice muy claro que los ayuntamientos, la mayoría 6.000 ayuntamientos, tienen las cuentas consuperables en 2012. Que el déficit es la única administración, la administración local, que ha conseguido alcanzar el 0,0 de déficit. Y al mismo tiempo, que su nivel de endeudamiento solo representa el 4% de las administraciones locales. Entonces, ¿cómo es posible que se catalogue de despilfarradora la administración local con estos datos? Insisto que se ha legislado, pensando en el peor de la clase, que se ha legislado y se quiera aplicar esa norma todo, que se conoce escasamente el mundo local, y que además de ello, hay una enorme desconfianza hacia los alcaldes, alcaldesas y gobiernos locales. Estamos ante una ley que en realidad lo que está haciendo esta ley es empobrecer la democracia, mi segunda intervención también lo voy a demostrar claramente, se aleja de la autonomía local, recentraliza y lo que tarda es meter en cintura al desmadrado un mundo local, pero ni mucho menos a solucionar su problema. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y esta ley lo que hace es un adelgazamiento de la administración local. Para nada, para nada, establece claramente las competencias, sino que las competencias que son necesarias, que estén cercanas a los ayuntamientos, la aleja de los ayuntamientos, no establece un nuevo modelo de financiación suficiente, todo lo contrario, limita los gastos, limita los servicios y lo que hace hablación de competencias, quitar servicios, quitar prestaciones y atención a los ciudadanos. En definitiva, como les decía, ya me escuchó el señor Antonio Martínez, esta ley no tiene quien la quiera, por tanto, retirenla ya, porque van a ser una vez más ridículos. Muchas gracias. que recordar que fue en el mes de junio cuando el grupo político presentó una moción sobre el mismo aspecto. De todas formas, bienvenido sea que vuelva a debatir esta cuestión y además, más si viene apoyado por los de vecinos, de vecinos, de vecinos. Quería decir que no quería suscribir tanto lo que hizo la moción como lo que ha dicho el señor Alparro y yo para no repetir y no repetir lo que dije en aquel momento y no repetir tampoco cosas que ella ha dicho y es centralmente el aspecto fundamental para criticar este libro. El primer aspecto, un aspecto, llamémosle, que es la cuestión de la descentralización. Es evidente que el Partido Popular no quiere la descentralización del Estado o no está en su ideología a pesar de que está en la Constitución pero hay dirigentes algunos de los cuales no son dirigentes digamos de cargos públicos pero hay dirigentes que continuamente aparecen atacando el sistema de la España de la autonomía o de la autonomía que empiezan a hablar de publicidades y empiezan digamos a crear una confusión entre la ciudadanía sobre la relación real que hay entre una administración y otra y bueno pues también esa es una de las razones al otro parecer por lo que se produce este ataque a la autonomía municipal porque eso es lo que es un ataque a la autonomía local y un empobrecimiento de la democracia también por lo que vamos a poder observar como la pérdida de competencias o la pérdida de atribuciones por parte de alcaldes y concejales o para hacer un empobrecimiento claro de la democracia desde el punto de vista de que la política más cercana a la ciudadanía se va a ver empobrecida y cada vez con menos capacidad de acción y eso es algo que se desprende de la ley portando también un ataque a lo público a lo público que es lo que se gestiona desde la gestión política el segundo aspecto de que se va a tratar es la posible inconstitucionalidad de esta ley el artículo 51 del estatuto de autonomía habla de la competencia de Andalucía de la Junta de Andalucía o de Andalucía como comunidad para organizarse territorialmente hasta que punto no podemos decir que se está incumpliendo el estatuto de autonomía y que por tanto es una ley inconstitucional las competencias también que las comunidades autónomas delegan en los ayuntamientos pues también se van a ver de esta manera firmadas nos gustaría saber realmente cuál es la opinión del Partido Popular a este respecto sobre la posible inconstitucionalidad y la tercera la tercera cuestión es la cuestión de la privatización de los servicios públicos yo sé que esto no es una cosa exclusiva del Partido Popular pero si es verdad que en esta ley pues aparece en aras de la sostenibilidad como si el Estado los Estados no tuvieran que gastar en cosas que no son en sí sostenibles sino que en aras de la sostenibilidad y en aras de la reforma del artículo 135 de la Constitución que ustedes aprobaron con el Partido Socialista en 2011 pues todo es el criterio fundamental de la sostenibilidad pero claro los servicios públicos ¿qué quiere decir sostenibilidad? los servicios públicos a veces pues tienen que ser deficitarios o no tienen que ser rentables a no ser a no ser que sean rentables para alguna entidad privada yo me pregunto por poner un ejemplo que no sea de aquí precisamente lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid con la huelga de limpieza e insisto en que esta es una cuestión que podría suceder con otro grupo político o con algunos otros grupos políticos si el problema es que no es sostenible porque la empresa está perdiendo dinero porque de lo que se trata con los servicios públicos ¿de qué? de que la ciudadanía esté atendida o de que una empresa gane dinero con la cuestión de la sostenibilidad del déficit del gastar menos que decimos como si no pudiera demostrarse en muchas ocasiones que servicios públicos en ayuntamientos son más baratos cuando son gestionados directamente que cuando son gestionados por empresas privadas sabida es la posición de nuestro grupo a este respecto y la precisamente la ley de reforma de la administración local es la iniciativa privada la que consagra para la cuestión de los servicios públicos municipales en definitiva nosotros entendemos como hablábamos en la moción anterior que esto es un aspecto más de la contrarreforma integral general de la política española que está gestionando que está intentando implantar el partido popular cambiando el estado de arriba a abajo incluso con ese ataque tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos que van a quedar bueno pues prácticamente serán elegidos por los ciudadanos pero van a ser menos gestores de políticas que se impongan desde Madrid y estos motivos más los que ha dicho la señora Parra más muchos que podríamos decir en una posible segunda intervención son los que nos llevan a apoyar esta propuesta y a votarla favorablemente muchas gracias señor Martínez Martínez por el partido popular tiene la palabra sí gracias señor ha hecho una pregunta directa que opina el partido popular sobre el tema de la posible inconstitucionalidad de esta ley pues opina lo mismo que el tribunal constitucional y lo mismo que el consejo de estado que han dictaminado al respecto y que si usted se va a la constitución está clarísimo que la regulación de la ley de base del régimen local es una ley de carácter estatal es competencia del parlamento de la nación y que la comunidad autónoma tiene capacidad para legislar en esa materia pero siempre esa legislación será de carácter supletorio y complementario por tanto nuestra opinión ya sabe usted que en relación a temas de carácter jurídico yo entiendo que estamos en un estado de derecho y el que entienda que hay una ley que es inconstitucional pues se va directamente al tribunal la impugna y ahí está el tribunal que dirá si sí o si no es que eso nosotros aquí no podemos coger y bregar sobre esa sobre esa materia en relación con las manifestaciones que ha hecho la señora Parra yo no voy a decir señora Parra me ha dicho señor Martínez que no si estamos todos los días juntos Pilar estamos todos los días juntos vamos a ver Pilar en lo que sí creo yo que tenemos que ser consecuentes y es que los políticos lo que no podemos hacer es ser agoreros ni asustaviejas nosotros no podemos coger aquí en una ley que posiblemente sea de las más complicadas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista interpretativo de las que yo conozco en relación con el régimen local últimamente no podemos coger y decirle a los ciudadanos aquí delante miren ustedes esto se ha convertido en un régimen de carácter administrativo nada más aquí lo que quieren hacer las competencias aquí se va a producir hablación de competencias en primer lugar hay que decirle claramente a los ciudadanos hay que decirle claramente a los ciudadanos que una cosa son competencias y que otra son prestación de servicios y hay que decirle también otra cosa digo por el maniqueísmo ese de el servicio público y el servicio privado parece ser que cuando la izquierda saca a licitación en un servicio es porque es para el bien de los ciudadanos y es pues en fin para que los recursos sean más aprovechados pero si es la derecha la que saca a licitación la prestación de un servicio eso es privatizar en pro de los capitalistas pues mire usted en este ayuntamiento hay servicios yo lo he dicho aquí ya un montón de veces soy muy reiterativo que yo siempre he dicho en relación con ese maniqueísmo que a mí me da lo mismo que el gato sea blanco sea negro yo lo que quiero es que cace ratones y esta ley esta ley asegura porque hay una evaluación de la gestión de los ayuntamientos lo asegura escrupulosamente no está diciendo la ley en ningún sitio que haya alcaldes de rochones o que uno cobre más o que otro cobre menos porque si nos vamos por ejemplo como ejemplo paradigmático al alcalde de Burguillo que tiene 6.500 habitantes pues cobra 10.800 euros todos los meses y si te vas pues no sé por poner un ejemplo a la concejala de los palacios porque paga con los dineros públicos un traje de gitana es decir que ejemplos tesos en un campo y en otro contra pero vamos a ver Pilar si es que el ejercicio de la política no desidiotiza a la gente ni a los malos lo hace bueno ni a los honestos lo hace deshonesto ni a los deshonestos lo hace honesto el ser humano es como es y punto la ley no viene a hacer eso de verdad que no viene a hacer eso y el que quiera leer la que la lea y el que quiera seguir pues asimilando doctrinas pues que lo haga hay una cosa que es muy elemental Pilar y es que en el trámite parlamentario el partido socialista no ha hecho ninguna propuesta ni de adición ni de sustitución ni de ampliación todas han sido de supresión porque la política por lo menos antes de la última conferencia que ha mantenido el partido socialista a nivel nacional ha sido una ustedes elegirle que cuando nosotros ganemos eso lo vamos a echar abajo eso que forma es de hacer propuestas de lo mismo hagan ustedes lo que ustedes quieran ustedes elegirle porque cuando nosotros lleguemos lo vamos a echar abajo pues sigan ustedes con esa política yo creo que si no hay no hay ninguna propuesta encima de la mesa no se puede coger y llegar y decir porque claro si se hacen propuestas de eliminación Dani si se hacen propuestas de eliminación no es de la totalidad de alguna de ellas por lo tanto algo habrá bueno porras pues en vez de coger y salir aquí a decirle a los ciudadanos miren le van a quitar ustedes competencias van a tener que ir ustedes al centro de la mujer y dicen sí 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 bueno pues ya veremos no 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 bueno pues vale está en peligro en peligro estamos todos aquí en peligro estamos todos aquí vamos está en peligro eso es un eufemismo eso es un eufemismo vamos a ver vamos a entrar punto por punto punto por punto en las afirmaciones que realiza la moción dice la primera reduce las competencias municipales y debilita la autonomía municipal vale como diría mi jefe fin de la cita lo que delimita la cláusula general del 25.1 es una serie de competencias de competencias reitero que no de servicios yo afirmo de manera solemne y me comprometo me comprometo solemnemente a que esta ley no produce la ablación de ninguna competencia ni de ningún servicio de ningún ciudadano y el que lo quiera decir lo contrario que me lo justifique pero sin proyección de ningún tipo de palabras grandilocuentes ni de frases hechas sino ir directamente al articulado y decir este artículo es el que dice que usted va a quedarse sin competencia y usted va a dejar de prestar servicio el punto 2 dice claramente del artículo 25 según la nueva ley el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del estado de las comunidades autónomas en las siguientes materias urbanismo planeamiento gestión ejecución disciplinaria urbanística protección gestión del patrimonio histórico protección y gestión de la vivienda de protección pública con criterio de sostenibilidad financiera conservación y rehabilitación de la edificación vamos una oficina de papel es decir aquí ya no no tenemos capacidad ninguna para desarrollar ciudades desde el punto de vista urbanístico estamos viendo que sí segundo medio ambiente urbano en particular parques jardines públicos gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica lumínica atmosférica en las zonas urbanas el c abastecimiento de agua potable y domicilio evacuación tratamiento de aguas residuales infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad evaluación e información de situaciones de necesidad social y de atención inmediata a las personas en situación de riesgo de exclusión social policía local protección civil prevención y extinción de incendios tráfico estacionamiento de vehículos movilidad transporte colectivo urbano ferias abastos mercados lonjas y comercio ambulante protección de salubridad pública cementerio y actividades funerarias promoción del deporte instalaciones deportivas y de ocupación de tiempo libre promoción de la cultura y equipamientos culturales participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación de las administraciones educativas competencias propias de los ayuntamientos propias si a esto se dice que nos vamos a quedar como se dice en algún otro punto en meros gestores de carácter administrativo posiblemente sea porque dice dónde está la iniciativa política en qué materia nos vamos al punto 4 aunque después retomemos el 2 porque lo vamos a ir analizando uno por uno perdonadme que no me dirija a vosotros porque como la moción la presenta la federación y está allí Juanjo pues por eso pues por eso ya me lo digo que es simplemente por deferencia dice transfiere de manera efectiva a las comunidades autónomas los servicios sociales y de educación ¿vale? estamos todos de acuerdo que el estatuto de autonomía está vigente ¿verdad? creo yo yo hasta hoy no estaba derogado ¿qué dice el artículo 61 del estatuto de autonomía? servicios sociales voluntariados menores y familia corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales que en todo caso incluye pun 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 exclusiva de la Junta de Andalucía exclusiva nos vamos a la ley 2 1988 de 4 de abril de servicios sociales de Andalucía que sigue estando vigente y dice artículo 17 de la administración autonómica corresponde a la administración autonómica primero la planificación general de los servicios sociales al objeto de eliminar desequilibrios territoriales la coordinación de actuaciones y programas entre sus propios departamentos el establecimiento de prioridades que haya efectiva la coordinación de la política inversión etcétera etcétera y en el punto 6 dice la gestión a través del Instituto Andaluz de Servicios Sociales AISS de los servicios sociales propios que por el censo de población afecto a las características del servicio requieran su prestación con carácter supra provincial cuando habla de las diputaciones provinciales en el párrafo 18 dice que corresponde a las diputaciones provinciales la gestión de los centros establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito provincial y supra municipal la coordinación y gestión de los centros de los servicios sociales comunitarios la ejecución y gestión de los programas de servicios sociales y prestaciones económicas que puedan encomendarle el Consejo de Gobierno y dice en ejercicio de las competencias delegadas se realizará de acuerdo con el principio y criterio general establecidos por la Administración Autonómica para las distintas modalidades de servicios sociales es decir que realmente quien tiene la competencia por vía estatutaria y por vía legislativa vigente en materia de asuntos sociales es la comunidad autónoma andaluza ¿por qué ejercemos nosotros ahora mismo este tipo de servicios? que no de competencias que no de competencias es decir la competencia son los servicios sociales que siempre las ha tenido la comunidad autónoma andaluza y después están los servicios que puede prestar el ayuntamiento por delegación que puede ser la asistencia a domicilio que puede ser la teleasistencia que puede ser todos los servicios que este ayuntamiento ha estado prestando bien como siempre ¿por qué lo ha hecho? porque la Junta de Andalucía se los ha delegado y nosotros lo hemos hecho porque somos fieles servidores de la Administración de los administrados y porque lo queremos hacer ya está ¿qué problema tenemos? que no nos los pagan me cago en la leche que no nos los pagan ¿qué hace la ley? la ley dice que esos mismos servicios los puede realizar el ayuntamiento de forma delegada cuando en la Estado y lo digo por la referencia que ha hecho a eso de centralización le dice sí señor usted le obliga al ayuntamiento a que preste ese servicio vuelvo a repetir no competencia ese servicio y usted va a aplicar ese servicio y le dice el Estado sí señor lo va a prestar pero usted lo tiene que dotar presupuestariamente y si no lo paga usted en tiempo y forma yo le sustraigo a usted o le retengo a usted de la participación en los ingresos del Estado las cantidades que usted no le paga al ayuntamiento por tanto garantiza la prestación del servicio en las mismas condiciones que ahora en las mismas garantiza perfectamente esa prestación de ese servicio y además da seguridad que la financiación sea del 100% ustedes me dirán por esa vía donde está ese ataque furibundo a la autonomía municipal no va a existir no hay ni un solo artículo de la ley que especifique que deje prever que pueda atisbarse el hecho de que un ciudadano va a sentirse mermado en cualquiera de las prestaciones que la administración le tiene que dar pero que se las tiene que dar en condiciones de calidad y de sostenibilidad que eso es muy importante se decía anteriormente bueno es que porque yo en función de mi autonomía no puedo coger y prestar los servicios que yo quiera aunque me tenga que endudar y le dice el Estado como usted quiera pero usted tiene que tener el colegio pagado la comida del niño la luz el teléfono hombre es que si usted no tiene pagadas sus competencias básicas evidentemente no le voy a permitir que usted se dedique a hacer otras cosas o que coja otro tipo de competencias o preste otro tipo de servicios si usted tiene economía suficiente preste los servicios que quiera siempre y cuando no estén prestados evidentemente por la administración autonómica o por cualquier administración o si usted lo presta que pueda demostrar que presta ese servicio más barato que lo está prestando la comunidad autónoma por tanto ¿dónde está ese problema? yo es que no lo veo lo hemos hablado Pilar tú y yo en ese sentido que decía pero Antonio es que a ti te gusta la ley vamos a ver la ley está en marcha hay que ponerla en marcha hay que ver cómo funciona yo tengo el convencimiento porque me lo dijo personalmente en un grupo el secretario de Estado que una vez que se apruebe la ley se va a abrir un portal en el ministerio de economía para que todos los agentes sociales e incluso individuales puedan coger y hacer aportaciones en el sentido de ver qué está fallando en cada ayuntamiento y retocándola porque es una ley muy muy compleja desde el punto de vista de aplicación y efectivamente se va a hacer de esa forma yo estoy diciendo aquí lo que a mí me dijo Antonio Beteta personalmente en Jerez de la Frontera ¿no? porque evidentemente allí discutimos y cada uno los que son alcaldes son alcaldes y los que no hemos sido alcaldes ni lo vamos a hacer pues tenemos que coger y proponer aquello que nosotros dentro de nuestra gestión diaria y en pro de los ciudadanos creemos que se puede arreglar y se le ha dicho eso ¿qué problema nos encontramos más? es decir ¿dónde tenemos el problema? dice relega al ayuntamiento a la condición secundaria de meros gestores administrativos perdiendo capacidad de decisión y política democrática eso dicho así pues suena ahí como diciendo ostras ¿qué va a pasar aquí? vamos a tener a alguien de encima no, no el problema es que la ley la ley genera un procedimiento de transparencia que a lo mejor pues a algunos no les agrada y cuando digo a algunos reitero siempre que diga a algunos que nadie se presenta me estoy haciendo referencia a la bancada contraria a algunos gestores no les agrada no es baladí no es baladí el hecho de que el tribunal de cuentas dijera que el 90% que el 90% de las entidades locales autónomas no hubiera presentado jamás su cuenta el 90% porque ahora estábamos hablando diciendo bueno ¿por qué no dicen que somos morosos? si resulta que nos tenían puestos el 0,8% de déficit autorizado y resulta que a partir del tercer trimestre las liquidaciones parciales que se han hecho hemos llegado al 0,2% y posiblemente tengamos un superávit del 0,3% según establece la situación ¿por qué se ha hecho eso? vamos a ser sensatos porque el gobierno ha pegado un tirón y ha dicho vamos a ver aquí hay que pagar a todo el mundo y el que no pague le retengo la pie y aquí andamos todos como ese porrastrojo ¿no? poniéndonos al día porque es que si no nos ponemos al día no vamos a tener dinero hacemos las cuentas bien hacemos un plan de sanamiento cumplimos el plan de sanamiento y empezamos a funcionar normalmente en el momento que eso funcione de esa manera que es lo que establece la ley así lo será ¿eso es un problema para los ciudadanos? ¿realmente eso es un problema para los ciudadanos? el hecho de que se evalúe el hecho de que se evalúe la gestión pública publicitándola en las páginas web de cada uno de los ayuntamientos para que cualquier ciudadano pueda comparar el coste del servicio que él tiene lo que está pagando por el servicio de suministro de agua en relación con el de vejija el otro y el de la moto y que diga ¿y por qué yo tengo que pagar tres veces más que el de allí? ¿qué es lo que está haciendo mi alcalde o qué es lo que está haciendo mi corporación local en cuanto a esto? coger y decir que las diputaciones provinciales van a sustituir y se van a comer a las ciudades de menos de 5.000 habitantes y de menos de 20.000 habitantes ¿cuántas veces Pilar en alocuciones de tipo público hoy mismo por ejemplo ha hecho referencia a lo bien que funciona la diputación y además al servicio que presta hoy precisamente hemos presentado la carta de servicio ciudadano y hemos dicho que servicios se prestaban pero la ley nos dice que por narices las diputaciones van a realizar aquellos servicios a esas ciudades no previo acuerdo de el ayuntamiento previo acuerdo del ayuntamiento a instancia del ayuntamiento y siempre en función de que el servicio sea sostenible evidentemente y que los ciudadanos porque se nos ha perdido el norte en relación con esta con esta moción o con esta crítica y es que detrás de todo ello está precisamente lo que aquí se está pretendiendo instrumentalizar con la moción y es el ciudadano yo tengo que decir de Juanjo lo mismo que tengo que decir a todos los asistentes que el final de la moción me ha dado así un poquillo de repelo cuando a mí me coge y me dice hay que contar con los ciudadanos y aquí estamos las federaciones de vecinos ¿qué diferencia hay entre vecinos y ciudadanos? si hemos perdido el norte si hemos perdido el norte y no somos capaces de asumir incluso por escrito que la representación de los ciudadanos la tienen aquellos estamentos constitucionales que se someten a una votación a un plebiscito y esos son los representantes que cada cuatro años serán castigados quitándolos del gobierno o refrendados haciendo los que sigan mal asunto yo no estoy de acuerdo en que sobre una totalidad de 8.117 municipios que hay en toda España 3.500 asociaciones de vecinos vengan a coger y a decir que ellos son los representantes y que no estamos de acuerdo con esto porque aquí estamos nosotros que somos los representantes de los vecinos personalmente creo que la redacción no es aceptada en ese sentido quien representa a los ciudadanos de Linares en este caso estamos sentados desde allí para acá quien representa a todos los ciudadanos a nivel nacional están sentados en el Parlamento de la Nación y los que representan a los ciudadanos de Andalucía están sentados en el Parlamento de Andalucía ustedes ustedes sois elementos muy importantes y lo digo aquí y lo he dicho en público y en privado muy importantes a efectos de coayuvar a que la prestación de los servicios tenga más calidad y esté mejor porque son los que están en contacto directo con las zonas geográficas o las zonas parcelas en las que se reparte Linares pero a partir de ahí la representación la tiene quien la tiene hombre no está bien no está bien que se establezca una retribución concreta para los alcaldes y que todo el mundo sepa a qué atenerse yo no estoy diciendo si aquí vamos a tener más o menos yo no lo sé yo sí te puedo decir Pilar que evidentemente como tú bien has dicho al principio a medias digo a medias porque has dicho en primer lugar que estamos hablando solamente de temas económicos y se estamos olvidando las personas no sé si lo has dicho tú o lo has dicho Sebastián que lo de que se olvidan las personas es todo lo contrario lo que se está pretendiendo es asegurar que por muy jodida que esté la economía los ciudadanos tengan derecho con independencia de donde vivan a todos los servicios que pueda prestar el Estado la comunidad autónoma y todos los servicios que demanden digo porque en el aspecto económico yo ahí no le voy a poner ni pros ni contras no le voy a poner ni pros ni contras voy a hacer referencia al impacto económico 2013-2015 que es el que realmente la administración económica el Ministerio de Economía y supongo que los gurús que tienen allí dentro han experimentado han visto y dicen que es el ahorro neto entre el 2013 y el 2015 será de 7.129 millones de euros y tendrá el siguiente desglose estimación del ahorro por clarificación de competencias correspondiente a la nueva redacción de los artículos 25 y 26 que son los que he dicho anteriormente de la ley 785 reguladora tal tal 2.232 millones de euros es decir un 31% del total estimación del ahorro por eliminación de duplicidades consecuencia de la nueva redacción del 27 y supresión del 28 del artículo 785 de 2 de abril reguladora de base del régimen local 3.282 millones de euros es decir el 46% estimación del ahorro por la supresión de mancomunidades y entidades locales menores ineficientes por la nueva redacción del artículo 45 disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, séptima, décima 73 millones de euros es decir un 1% por estimación de ahorro por la nueva regulación del personal eventual y de los cargos electos según la nueva regulación establecida 3.9E 145 millones de euros es decir el 2% y estimación del ahorro por supresión y adaptación de las estructuras ineficientes del sector público local según la nueva redacción del artículo 86 disposición adicional cuarta, quinta y transitoria segunda 1.397 millones de euros es decir el 20% eso hace un total según las estimaciones de esta gente que son los que supongo yo que con los datos han estudiado el tema de 7.129 millones de euros de manera que bajo esa situación bajo esa situación coger y hacer referencia a que la aplicación de la ley es porque somos unos derrochones ¿no? y está diciendo oiga, mire usted en el tema del personal son 145 millones nada más nada más ya está pero en el resto de las duplicidades que se están produciendo el resto de las pues evidentemente si se va a producir de esa forma porque hombre en Andalucía en Andalucía si hacemos referencia a los 700 ¿cuántos ayuntamientos tenemos? 770 y algo ¿no? 771 ayuntamientos las 8 diputaciones hay 668 los 771 ayuntamientos tienen 668 organismos públicos dependiendo de algo ¿forzosamente tenemos que seguir aplicando ese tipo de cuestiones? yo creo que no y digo que creo que no por convencimiento por convencimiento porque en la diputación hace muy poquito no hemos quitado un montón de empresas que teníamos ¿verdad? y ya está ¿por qué lo hemos hecho? ¿Pilar? para dar mejor servicio a los ciudadanos y ahorrar dinero bien pues eso es lo que hace la ley señores linarenses señores de la federación y esa es mi defensa de la ley reitero mi compromiso como representante hoy del Partido Popular aquí en que esta ley no produce ablación de ningún servicio para ningún ciudadano que puede crear ciertas reticencias sí pero yo estoy contento en primer lugar con saber que yo puedo pinchar en un aparato como es un ordenador o ir a mi ayuntamiento y comprobar si yo estoy pagando por el servicio de agua y de limpieza más que en otro sitio a lo mejor estoy pagando más pero me da igual ¿por qué? porque tengo una agua de puta madre y como es mejor que la de vejija pues la pago más cara porque es mejor pero si yo tengo dos cortes cada tres días y encima estoy pagando dos veces más de agua yo quiero saberlo y tengo que llegar y decirle a mi alcalde Juan esto no funciona a ver cómo se arregla y eso es de lo que se trata con esta ley nada más lo demás pueden ser intereses si por parte de los grupos de la oposición ahí le tengo que dar la razón ¿eh? es decir todos llevaban el paso cambiado menos mi niño cuando fue a jurar bandera pero claro yo haría ese análisis si hubiera proposiciones por parte del resto de los grupos proposiciones concretas de decir pues esto lo vamos a arreglar esto ¿no? es decir no, no, no ¿por qué? porque lo que tenemos ahora está muy bien pues no está muy bien no está muy bien si llegamos si llevamos hombre yo creo yo llevo aquí en política prácticamente 16 años y desde el primer día que me senté en esta mesa antes estaba por allí desde el primer día he escuchado aquí a todos mis compañeros entre algunos de ellos vosotros quejarse amargamente del tema de las competencias impropias que eran las que asfixiaban a los ayuntamientos porra ahora nos viene una ley que nos dice esas competencias que son impropias efectivamente son impropias pero si las aplica va a tener seguridad de que las va a cobrar y por eso nos vamos a quejar pues perdonen que le diga que yo no lo entiendo o me estoy idiotizando o yo he leído tanto la ley que ya no sé ni por dónde meterle mano pero la conclusión que yo llego es y apelo a mis dos interlocutores que son docentes como yo vosotros sabéis que cuando corregimos los exámenes hay dos formas de corregir los exámenes o los leemos 30 veces para ver lo que saben los niños y a ver lo que han acertado para tratar de sacarlos para adelante o vamos buscándole los fallos para no tener que el examen leerlo una más que una vez suspenderlo y andando para el teatro yo soy de los primeros yo me gusta buscar los puntos las comas lo que expresan los niños para tratar de sacar cuál es el conocimiento que los niños han sacado de eso y tratar de aprobarlo no voy buscándole las pegas para cortar y decir esto está muy mal a la basura gracias bueno yo quiero comenzar diciendo que el partido socialista si considera a la federación de vecinos y milces representantes de los vecinos representantes de los intereses de los vecinos y también los que recogen la voz de los vecinos por tanto si son representantes legítimos de los vecinos porque así lo han elegido entre los vecinos entre las asociaciones de vecinos por otra parte también cuando habla usted de competencias de servicios que está muy bien que eso lo explica usted y estupendo pero vayamos a un ejemplo práctico lo tenemos y lo estamos viviendo en el ayuntamiento de Jaén 500 familias que se quedan sin ayuda a domicilio esas familias y 200 trabajadoras sin trabajo y es porque el señor Fernández de Moya que está alentado por la ley ha dicho ya me quito esto del medio la ayuda a domicilio para la Junta de Andalucía y además es que con esa ley lo va a poder hacer así va a poder decir que no quiere la delegación de competencias va a ser una potestad de los ayuntamientos entonces va a decir entonces estaremos diciendo la verdad que los servicios se van a alejar de los ciudadanos que cuando alguien tenga que decirle mire usted que mi madre necesita más horas de ayuda a domicilio o que necesita o tiene estas necesidades de atención pues que va a tener que llamar a la puerta de la Junta de Andalucía y no a la puerta de su ayuntamiento yo creo que está claro y evidente porque el señor Fernández de Moya y no sé espero que muchos de ustedes no hagan eso lo que ha hecho es pegarle una pata al balón y decir ahí tenéis junta a mí los ciudadanos pues me importa un poco sus necesidades y lo que están pasando entonces como digo ese es el ejemplo más claro de lo que puede suceder con esta ley pero esta ley yo me voy a detener solamente en algunos artículos que me preocupan mucho por ejemplo qué ocurre con los ayuntamientos que incumplan regla de gasto estabilidad presupuestaria o deuda la mayoría lo que incumplen es la deuda porque además ustedes con ese plan de pago a proveedores que tiene sus aspectos positivos han desplazado la deuda comercial a deuda financiera y lo que ahora mismo tienen todos los ayuntamientos unos índices de deuda financiera muy elevados están por encima del 75% entonces el 90% de los ayuntamientos tienen problemas de este tipo y entonces dicen ustedes tendrán que hacer un plan económico financiero que incluya al menos eso es lo que me preocupa al menos tienen que poner supresión de competencias facultativas es decir suprimir competencias esas que llamamos impropias facultativas no sé ¿qué podría ser el Linares? pues cerrar la piscina cubierta por ejemplo cerrar el centro de atención de la mujer o sacarlo a la iniciativa privada que lo explote claro sí supresión de competencias impropias ¿cómo pongo yo ahí? ¿cómo me voy a ahorrar en competencias que no son propias del ayuntamiento? gestión integrada de servicios obligatorios para los menores de 20.000 sería que las diputaciones presten el servicio medidas de incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios eso se llama subir tasas subir impuestos medidas de racionalización organizativa la mayoría de ellas se llama despedir personal medidas para la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio la ELA tendrá usted que explicarle también a su alcalde de la estación que van a suprimir ustedes la ELA de la estación no en cuanto que haya que hacer aquí un plan económico financiero pues a lo mejor la medida porque pone al menos y tenemos una ELA tendremos que decir que se quita la ELA a ver no, no no lo haga ahora veremos la otra parte de no lo haga en definitiva en definitiva están ustedes haciendo todos esos aspectos que tanto Sebastián como yo hemos destacado alejar los servicios de los ciudadanos suprimir servicios como ahora vamos a ver y hay un apartado que me preocupa muchísimo usted que tanto le preocupa la representación de los ciudadanos y demás y lo hablábamos también ayer excepcionalmente cuando el pleno de la corporación local que considero que es el órgano de máxima representación de un ayuntamiento no alcanzara una primera votación la mayoría necesaria para la votación de acuerdos en esta ley la Junta de Gobierno local tendrá competencias para aprobar es decir que le quitan ustedes las competencias al pleno y el alcalde se encierra en su despacho con sus concejales y deciden el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado una cosa tan importante como el presupuesto que determina la vida y los servicios de los ciudadanos a puerta cerrada un alcalde lo decide los planes económicos financieros los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a lo que se refiere mañana nos encerramos en el despacho y decimos vamos a quitar la hela vamos a subir el agua en 40% vamos como que no si es así los planes de saneamiento de la corporación local o los planes de reducción de deudas la entrada de la corporación local en los mecanismos extraordinarios de financiación esos mecanismos que hacen que se suban impuestos que se echa gente o sea todo eso le quitan ustedes las competencias a los plenos y se la dan usted a la junta de gobierno al equipo de gobierno y ya claro ya los equilibrios de fuerza y mire usted que a lo mejor ahora nos interesa pero cuando se está en la oposición ustedes tenían que estar en contra de esto esto es el mayor empobrecimiento de la democracia que podemos tener decir que las cosas las competencias en un presupuesto en un plan de ajuste en un plan de medidas extraordinarias la adopta la junta de gobierno hay otro elemento y usted ha leído unas cantidades pero yo se las di el otro día se las dije claro lo que manda lo que manda Montoro a Bruselas el día 1 de octubre y le dice en qué va a ahorrar en corporaciones locales y en qué va a ahorrar en comunidades autónomas y le dice que y además literalmente que tengo aquí la anotación y se la di además para que usted la viera su presión de servicio entre el año 2013 2014 y 2015 que es la mayor parte 3.422 millones su presión de servicio yo creo que sabemos leer su presión de servicio sí claro que sigo leyendo sanidad, educación servicios sociales 473 gestión integrada y fusiones 1037 gasto de personal y corriente 1.803 millones o sea que todo esto lo que cero que sí no es que cero de no no puede pero ya lo has dicho pero que cero que cero sí y facilitarse con su presión de servicios y después con servicios sociales 2013 2014 y 2015 473 millones cuando entra en vigor la ley si es que la ley cuando ha salido del congreso ha dicho que los servicios sociales no entran en vigor hasta 2015 o sea que está muy claro de dónde viene el ahorro de la ley pero es que además hay una frase que no me ha gustado ya que estamos así tuteándonos Antonio cuando has dicho que el dinero público para la izquierda no es de nadie claro que de nadie 3.422 millones va a suponer el sufrimiento y la falta de atención de un montón de personas de un montón de gente de ayuda a domicilio de atención para mayores de discapacidad pero sin embargo a vosotros no es cuece 41.000 millones para la banca 41.000 millones sí la banca ha socializado las pérdidas y la hemos repartido y ahora 15 años la vamos a pagar entre todos y tenemos la deuda al 100% del Producto Interior Bruto y sin embargo la mitad de esos 41.000 euros que han sido para Bankia ahora ya Bankia tiene beneficios y eso son para ellos y nosotros no le estamos dando crédito a las familias no le estamos dando crédito a las empresas y por eso no pueden venir a instalarse por muchas mejores condiciones que le pongamos y tienen que cerrar las puertas Antonio es así lamentablemente es así y esta ley en definitiva lo que va a propiciar va a ser eso donde va a ahorrar va a ser en prestación de servicios en derechos de los ciudadanos en atención a los ciudadanos si finalmente este atropello sale adelante y además has comentado también otra cosa decías que vamos a derogar la ley yo prometo que si mi partido vuelva al gobierno y no deroga la ley yo me borro del Partido Socialista muchas gracias bien vamos a adelantar de hecho me comentaban los compañeros que si adelantamos ahora la moción es que queda una y el asunto de urgencia que es la moción conjunta para las personas que están aquí de la empresa Gai ahora vamos en cuanto acopemos este adelantamos para que podáis volver a vuestros quehaceres vale cuatro apuntes el primero por alusiones cuando se refiere a cuando la izquierda licita está bien cuando la izquierda ese ente fantasmagórico que aparece en determinadas terturas televisivas yo me siento no claro Carmen yo me siento parte de esa izquierda y creo que ha quedado claramente con respecto a la licitación y con respecto a la prepetición de servicios mi postura es la de este grupo político en este ayuntamiento ese apunte es decir que puntualicemos segunda cuestión racionalización y transparencia claro que estamos de acuerdo con la racionalización y transparencia por supuesto y en contra de la mala gestión que haya podido haber en determinadas administraciones y ayuntamientos en estos últimos treinta y tantos años de democracia eso es así pero eso es una evidencia no obviedad pero la cuestión está con eso cosas que usted explicaba se garantizan esas cuestiones y con la con la consagración diría de la iniciativa privada hace unos días decía usted con respecto a la cuestión de Urbases yo no voy a entrar en lo que en lo que haga una empresa privada bueno si una empresa privada su gestión incluida la gestión que hace con los trabajadores está relacionada directamente con este ayuntamiento pues algo tendremos que decir entonces transparencia otra cuestión ya lo decía la señora Parra con respecto a la aprobación por ejemplo que pueda aprobar un presupuesto la junta de gobierno en lugar del pleo claro que eso eso es menos democracia es evidente Antonio que eso es menos democracia un ayuntamiento como este en el que no hay mayoría absoluta no hay acuerdos sobre el presupuesto y la junta de gobierno que tiene potestad el señor alcalde para elegir a sus miembros donde ahí tienen mayoría legítimamente pueda aprobar el presupuesto eso es menos democracia eso a nosotros no nos van a quitar la voz como yo decía el otro día en la comisión de economía no nos van a quitar la voz porque podemos patalear decir lo que queramos aquí pero no podemos hacer una labor de oposición por tanto es menos democracia y último apunte si yo pensaba que hay una contradicción entre que somos los representantes populares y la actuación de las asociaciones de vecinos pues entonces tendría que votar en contra de esta moción pero es que no existe esa contradicción no existe esa contradicción Antonio los que creemos en la democracia participativa sabemos que somos los representantes populares legítimos pero que la política no se agota ahí y que la función de determinados colectivos y fundamentalmente de las asociaciones vecinales es fundamental también para ejercer el control democrático de las instituciones y de las administraciones por tanto no hay contradicción y bienvenida sea esta propuesta de las asociaciones vecinales muchas gracias vamos a votar ya ¿no? a lo mejor esa situación que nosotros estamos diciendo de que no hay democracia a lo mejor yo es que soy así de ingenuo pero fuerza a que los que nos sentamos aquí nos apretemos más y estemos más por la labor de sacar las cosas para adelante hacemos una oposición más constructiva para sacar las cosas y no tener que dejarlas que se pasen al despacho del alcalde bien de todas formas si os digo una cosa todo esto que ahora mismo se hipotetiza aquí lo vamos a ver como lo vamos a ver pues ya podremos hablar con conocimiento de causa sobre el terreno y con lo que nos esté ocurriendo si algunas cosas son buenas otras son malas esas buenas que habéis mencionado no las queremos nosotros ni aunque nos beneficien a nosotros porque estamos gobernando ahora mismo si va en detrimento de la comunidad o lo que es de la sociedad en este caso la sociedad local de Linares votos a favor de la propuesta votos en contra no hay abstenciones votos en urgencia si les parece a los grupos votamos la urgencia bien es una es un escrito una moción que han dirigido a los distintos grupos políticos de este ayuntamiento los trabajadores de Gai como digo esto es un escrito al que nos suscribimos los tres grupos que constituimos esta corporación por igual y el que les paso a relatar por medio del presente escrito queremos hacer partícipes así como el compromiso pido por una bajada solamente y mínima de facturación de este año con relación al anterior que el mantenimiento de puestos de trabajo es primordial para esta corporación así como el compromiso con cualquier empresa a buscar soluciones ante la dificultad que está sufriendo el tejido industrial no solo en nuestra localidad sino también en el resto de España por esto nos ponemos a la disposición de las partes afectadas para buscar soluciones que eviten un desenlace tan traumático como es el despido de 22 trabajadores cuenten ustedes con el apoyo de los 25 que configuramos este ayuntamiento y ahora si alguno de ustedes quiere hacer una intervención intervenir sobre el tema una compañera desde allí mismo si quiere desde el micrófono aquel más cercano la empresa de Gai y venimos pues para solicitar el apoyo de ustedes puesto que nos encontramos con el despido de 22 trabajadores entonces pues claro somos 22 familias que nos encontramos en la calle como aquel que dice y pedimos pues el apoyo de los ciudadanos de Linares pues para que nos ayuden en la senta 22 despidos entonces pues pedimos pues la colaboración de los ciudadanos de Linares la medida del posible y ya está pues muchas gracias si os parece si queréis intervenir o resumimos puede contar con todos los recursos que estén a nuestro alcance con toda nuestra voluntad y por supuesto con todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad no solamente como municipios sino como linarenses y personas que compartimos y queremos solidarizarnos con la problemática que estáis sufriendo tanto vosotros ahora mismo como otros que lo vienen sufriendo y por la que tenemos que trabajar todos en común muchas gracias y contad con ello gracias bueno habrá que demostrarlo además no solamente contad con ello sino demostraremos que estamos con vosotros de acuerdo que es lo que nos interesa gracias a todos vosotros por vuestra presencia en este pleno bien continuamos con la siguiente moción que es la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre cumplimiento del objetivo del objetivo 11 del plan estratégico del plan estratégico o segundo no sé como me lo han puesto por aquí el 11 del plan estratégico de la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linarea señor Martín tiene la palabra muchas gracias muchas gracias señor alcalde y paso a leer el contenido de la proposición de Andalucía hemos defendido durante muchos años la lucha contra la desigualdad territorial de Jaén apelando a los artículos 2 y 138 de la Constitución Española y título preliminar y adicional tercera del Estatuto de Andalucía en esta provincia tenemos un amplio de crisis más paros salario y pensión media más bajo menor renta pérdida de población por otra parte durante las últimas décadas la crisis económica ha sido crisis industrial en la comarca de Linares Bailén La Carolina Esta comarca de Jaén constituye una especie de isla industrial dentro del desierto industrial que es Andalucía pero la desindustrialización ha sido una constante que ha creado pérdida de puestos de trabajo una enorme bolsa de paro pérdida de tejido industrial y mira de personas prejubiladas y jubiladas El precedente de esta crisis industrial iniciada en la década de los 80 del siglo pasado fue el fin de la explotación minera que tuvo una larga trayectoria en diferentes municipios de esta comarca en los últimos 30 años empresas importantes de esta comarca cerraron para siempre La Constancia La Cruz Envases Carnau Los Benitos Santanilla La Azucarera El modelo de ciudad Linares y de comarca que hemos teorizado en Izquierda Unida desde hace algunos años contiene tres elementos la industria los servicios y la universidad La importancia de la industria para esta ciudad y para la comarca tiene un sentido estratégico en los próximos años Tal vez haya sido un error que en los últimos años grandes zonas industrializadas del Estado hayan sido orientadas a una sociedad de servicios En España según el Consejo General de Colegios de Economistas el peso del sector industrial en el PIB representa sobre los 15% La media de Europa es del 20% y en Alemania la industria representa el 25% de su PIB No es casualidad esta situación hace muchos años algo se acopla por ahí No es casualidad esta situación hace muchos años que se teorizó llevándolo a la práctica que la mejor política industrial es la que no existe Pensamos por el contrario que un peso importante del sector industrial en el PIB hace que las desigualdades sean menores que la cohesión sea mayor y que el mantenimiento y desarrollo del Estado de Bienestar sea más fácil Uno de los elementos de este modelo de ciudad al que hacemos referencia es la universidad y concretamente la fundación del campus científico y tecnológico que es fruto del acuerdo de colaboración suscrito en febrero de 2006 entre las consejerías de Innovación Ciencia y Empresa y Educación de la Junta de Andalucía la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares con el fin de crear un espacio innovador que coja la formación la investigación y la iniciativa emprendedora cuenta con un plan estratégico elaborado por un grupo de expertos de los ámbitos universitarios empresarial y de la administración pública un plan que nace con un periodo de vigencia que abarca desde el 2012 hasta el 2016 y que en su fase de diagnóstico con directivos de empresas instituciones educativas y organismos públicos recoge 40 líneas de actuación englobadas en 5 áreas prioritarias mejora de la formación profesional y para el empleo renovación de la formación de grado máster y formación permanente impulso de la investigación y transferencia del conocimiento promoción de la innovación y reconocimiento de las competencias profesionales precisamente en referencia al reconocimiento de las competencias profesionales es para lo que el grupo municipal de Izquierda Unida presenta esta proposición según el plan estratégico al que hacemos referencia el objetivo 11 consiste en establecer e implantar un modelo de reconocimiento de competencias profesionales una actuación como la describe el plan que supone elaborar un procedimiento de evaluación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación para su reconocimiento y acreditación conforme a lo previsto en la ley 17-2007 y en consonancia con lo recogido en el Real Decreto 1124 de 2009 la línea de actuación referida como todas las demás se encuentra descrita justificada y desarrollada de manera clara y explícita en el plan estratégico y añade que pretende superar las debilidades que se han diagnosticado previamente aprovechando al mismo tiempo las oportunidades detectadas esto es busca que la formación adquirida con la experiencia laboral sea evaluada y reconocida de modo que puedan aprovecharse las capacidades existentes en la comarca de Linares y se reduzca el desajuste entre las cualificaciones profesionales demandadas la experiencia laboral existente y las cualificaciones profesionales reconocidas a la vez que se mejora la cualificación de las personas al aumentar la flexibilidad formativa que integra aprendizajes adquiridos por las vías formales no formales e informales permitiendo la complementación entre uno y otro por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos uno el Ayuntamiento de Linares insta a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo y a la de Educación Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a la definición y validación de un procedimiento para la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral dos el Ayuntamiento de Linares insta a las consejerías mencionadas en el acuerdo anterior a constituir un centro de evaluación y formación de competencias profesionales tres dar traslado de estos acuerdos a la Universidad de Jaén y cuatro dar traslado de estos acuerdos a los grupos políticos del Parlamento Andaluz muchas gracias y ahora en Educación lo digo por lo siguiente estuvimos Dani, perdona ¿cuándo fue cuando estuvimos con el delegado y el director general? ¿el lunes fue? eso es estuvimos en el centro que se llamaba el Pepeo de allí y él nos comentó Juanjo Pineda el director general nos comentó que durante este año había se había puesto en marcha un sistema de acreditaciones por parte de la Consejería de Educación que había habido 47.200 solicitudes y que se habían dado certificados a 12.000 personas en estos términos es decir que el procedimiento existe que existe ya parece ser que se iba a publicar pronto para el curso para el curso que viene y entonces al final nos quedaría casi como residual el decirle que nosotros queremos tener aquí un centro específico de certificación porque compañeros de allí de mi instituto han estado como evaluadores tres de ellos han estado como evaluadores en la Delegación de Educación entonces por eso digo no alcanzo a más no alcanzo a más alcanzo a lo que comentamos allí después en una reunión que tuvimos con posterioridad con ellos y parece ser que eso existía entonces ver qué es lo que hay qué es lo que se está pretendiendo y adaptarlo a que se cumpla de manera escrupulosa y exclusiva pues ese punto 11 que nosotros habíamos solicitado no tenemos ningún tipo de oposición al tema era simplemente no vayamos nosotros a hacer algo que ya os digo que está en marcha que existe el procedimiento que ya hay este año se han hecho 12.000 acreditaciones en toda Andalucía en relación con ese sistema que el sistema está funcionando y que bueno que sí que lo que hace falta parece ser que nos dijo creo que puede ser creo que puede ser que nuestro que nuestra ciudad tenga un centro de acreditación porque se estuvo hablando de que el centro del PPO el año que viene va a salir con una oferta pública especial de formación y se va a convertir en un centro integrado de formación profesional y creo que allí se manejará todo este tipo de acreditaciones lo digo para ponerlo en conocimiento a los que no estuvieron en esa reunión porque fue una reunión privada entre compañeros jefes de departamento del Instituto Reyes de España el director general y el delegado de educación son compatibles porque precisamente este director general forma parte de la fundación campus científico tecnológico y este se aprobó allí el plan estratégico y dentro del plan estratégico además se destacó esta línea de trabajo que era la de la agencia de evaluación de las capacidades de los trabajadores entonces el mismo dijo que cuanto que fuera posible que esa agencia iba a estar dentro del campus porque además se asociaba con la universidad de Jaén y también con el centro metal mecánico o CTMES que teníamos una serie de herramientas instrumentos importantes y que se iba a establecer yo creo que se puede aprobar no hace falta dejarlo sobre la mesa aprobamos haciendo hincapié en que se ponga aquí en nuestro campus científico tecnológico además los procedimientos hacen muchos y eso está regulado por dos reales decretos el 34-2008 y el 1224-2009 que establece el procedimiento pero no se había desarrollado hasta este año gracias efectivamente no existe contradicción que además esta moción ha sido también debatida con la propia universidad así que no creo que haya problema con lo que dice el señor Martínez y que incluso ella registra una iniciativa parlamentaria en el Parlamento Andaluz para que esto se lleve a cabo de esta manera y en el campus científico tecnológico muchas gracias Antonio va en la misma línea y esto no come esto no come pan como no come pan bueno pero como tenemos un acuerdo de la fundación también no pasa nada ¿de acuerdo? venga ¿la votamos unánimemente? correcto señor secretario bien ¿algún ruego o alguna pregunta? señora Robles Buenas noches ya a los señores y señoras concejales y concejalas y buenas noches también al público asistente que queda yo no iba a intervenir pero ha sido en el transcurso de todas las intervenciones que me veo obligada a hacer un ruego desde este grupo municipal yo comprendo que se utilice en el pleno el lenguaje coloquial lo entiendo porque nos estamos viendo todos los días y es difícil a veces llamarnos de usted y de señor y señora podemos tener a veces cierta dificultad porque también entre otras cosas hay buena relación pero una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa son expresiones machistas y de mal gusto y yo creo nosotros desde este grupo municipal no las vamos a consentir y las vamos a denunciar siempre que siempre que surjan yo al señor Martínez en su intervención le he contado tres y creo que debe de cuidar el lenguaje y no utilizar expresiones machistas esto además es una aplicación del plan estratégico que tenemos aprobado por los tres grupos municipales esto ya es una cosa de feminismo básico vamos de igualdad una cosa ya que tenemos que tener todos y todas aprendido y el ruego es que no se permita en este pleno este tipo de expresiones nada más muchas gracias ahora si os parece bueno sí aunque sean coloquiales pero que no son es verdad ahora te las decimos para no repetirlas aquí y ya no las decimos ninguno y ya está ¿vale? si os parece ¿de acuerdo? alguna ah sí el representante de la federación por darme la palabra no sé si hay que nombrar a todos y luego decir con la venia no sé cómo va esto pero en realidad quisiera contestar y ya veníamos todos quisiera contestar un poco el portavoz del partido popular a mi amigo Antonio porque no sé exactamente cómo explicarlo pero yo había un momento que me he sentido como que me ponía en el centro de un charco de arenas movidizas y si me muevo me hundo entonces digo me muevo lo menos posible porque me hundo mira Antonio yo en cuestión de hierro manipulación de hierro y tal y oca posiblemente entienda más que tú pero de leyes ni se me ocurre plantearte una discusión porque me envuelve en metal y al final me traga el charco de la arena movidiza por tanto yo lo que digo es por una parte ha empezado diciendo esta es una de las leyes o la ley más complicada de las últimas que yo he leído pues si ya es complicada para ti con la experiencia que tienes y la profesión que tienes imagínate para mí pero nosotros también tenemos equipos que juristas y tal a nivel de Estado Español a nivel de la Junta de Andalucía a nivel de nuestra confederación y tal que nos ponen un poco ardía y que revisan y tal y cual posiblemente no digo que las cosas que has sacado según tu criterio positivas y de la manera que las has explicado parecen positivas pero alguna más habrá porque pregunto yo solamente ustedes veis eso y lleváis la razón y todo el mundo como se ha dicho aquí antes va con el paso cambiado porque es que nadie está de acuerdo en la totalidad de la ley no será que en algún sitio de los párrafos de esta ley dice como los 10 mandamientos y estos se cierran dos o te lo creen o va a la hoguera es decir porque si es así invalidas todos los demás por muy bonito que haya quedado no lo sé Antonio y no voy a entrar a competir contigo en cuanto a otra pienso que un consenso si no total por lo menos amplio hubiera dicho algo más de lo que verdaderamente se quiere hacer y si yo sentado en frente para llegar a un consenso con los puntos que has tratado posiblemente no me hubiera costado mucho trabajo llegar a ese consenso aunque en algunos lógicamente hubiera rebatido pero no hubiera costado y no ha sido posible y entiendo que allí hay gente que entiende y no ha sido posible y ya digo que nuestros servicios jurídicos de los que podemos disponer hasta donde podemos llegar nos dicen que lo que decimos ahí en esto en la moción es un hecho a pesar de todo me circunscribo a las palabras del alcalde como lo vamos a ver venir luego tiempo tendremos porque gracias a Dios nos vamos a ver más de una vez nosotros si somos conscientes de a quien representamos y hasta donde podemos llegar por eso la moción no la hemos traído ni hemos hablado para presentarla ni la hemos defendido desde el principio nosotros se nos ha ocurrido que eso debería tratarse aquí y hemos canalizado esa moción a través de los tres grupos políticos que ahora mismo representan a toda la ciudadanía linarense de los tres lo ha presentado después quien ha creído oportuno y lo ha votado quien ha creído oportuno pero nuestra participación entiendo que es hasta ahí y siempre hemos reconocido quienes son los representantes legítimos y votados por la ciudadanía lo que ya no estoy tan conforme es que me tenga que estar callado hasta que pasen cuatro años para votar a otros entre otras cosas porque a mí tampoco me lo permiten las asociaciones vecinales que me votaron y que me dan cuatro años para estar como me equivoque este mes me echan el mes que viene y esa posibilidad nosotros no la tenemos no podemos echar al mes siguiente por tanto no soy el representante votado políticamente por todos los ciudadanos pero sí ostento la representación de mis vecinos y mis vecinas para traeros a vosotros como tales representantes de los que ha dicho antes todas las inquietudes y cuando hablamos de participación hablamos dejarnos que os digamos lo que estamos viendo y pisando todos los días en nuestros barrios que no quiere decir que cualquiera de ustedes no lo haya pisado también esta misma mañana pero estamos todos los días viviendo ahí eso es la participación dejarnos que pisemos que vayamos y os digamos lo que estamos viendo y dejarnos que hablemos cuando estén las comisiones informativas y cuando sean más cosas lo demás los causas reglamentarios aquí estáis vosotros sentados y a vosotros os traemos la moción para que la presentéis por tanto Antonio perdona que no te pueda hacer mucha contra a todos los reglamentos y las cosas que has dicho porque si lo hago me hundo en la arena esas que he dicho al principio que era como me sentía de cualquier manera digo vamos a tener oportunidad de hablarlo muchas veces y esto vendrá después muchas gracias sobre todo a los dos grupos que han votado que sí porque entre otras cosas y lo has dicho al enumerar algunas de las cosas que traía la ley si es una ley que incluso le permite a los grupos políticos tener incluso más liberados y tal y cual que lo podríamos denominar como algo damos votar que sí que vosotros no vais a perder si algunos grupos han tenido la sensibilidad de decir no cambiamos eso que nos dais por lo que va a suponer pues también es muy de agradecer entonces nada más señor alcalde que a mí no se me ocurriría nunca conociendo conociendo a Juanjo no se me ocurriría nunca decirle cállate y no diga de esto con respecto al punto de este orden del día estrictamente sí puede usted hablar señor Pérez y usted también lo que pasa que normalmente se utiliza aquel que hay allí que es micrófono también no pasa nada yo lo que quiero decir es una cosa simplemente quiero decir algo y esto viene a coalición con con el los puntos de los interdíos hasta el otro es con referencia a uno de los puntos en los que quisiera decirle es una pregunta que quiero hacerle al señor Martínez de Izquierda Unida en el sentido de antes de cuando se ha estado hablando de los grupos políticos del pacto de gobierno y demás al que usted ha hecho referencia no me voy a salir ni un milímetro de lo que usted ha manifestado efectivamente ustedes hicieron un pacto pero yo quisiera que transmitiera a su grupo algunos acuerdos de ese pacto con el Partido Socialista Obrero Español que todavía no se han llevado a cabo como sería por ejemplo la ley de transsexualidad y precisamente la ley de la reforma electoral en Andalucía es simplemente un ruego para que se lo transmite señor pero ciñase al punto del orden del día que quiera hablar porque si no es lo que ha dicho el señor ya pero usted tiene que hablar de un punto del día con el que pide la palabra por supuesto que sí sobre eso quería preguntarle señor alcalde que me diga de qué manera un ciudadano puede enterarse de los puntos del orden del día para luego poder intervenir en ello que cómo se puede enterar que qué procedimiento existe señor secretario se lo puede decir usted que se lo va a decir el federatario público que es quien dispone ese orden del día y está allí a disposición de todo el que quiera consultarlo ya pero que me diga cuál procedimiento que hay que hacerlo se va allí y se consulta o cómo mire usted todos los segundos jueves de cada mes hay un pleno ordinario sí, sí perfecto y luego hay extraordinario en función de las necesidades pero de todas formas tiene usted la página web tablón de anuncios se lo puede preguntar directamente cualquiera de nosotros se lo damos sí, lo entiendo por donde quiera usted se puede enterar hay posibilidades no, es que como tengo muchos escritos presentados y no se me contesta ninguno por eso lo digo que todas esas facilidades que usted me está manifestando yo todavía no las he visto le digo que yo represento a un grupo político también elegido democráticamente por el pueblo señor, señor pero mira no, ya acaba enseguida usted se ciñe al punto ya que quiera hablar que entendíamos que era de la reforma local o de lo que la reforma local la reforma local la reforma local yo le puedo decir que lo único que hemos apoyado nosotros la federación de vecinos puesto que el partido andalucista está también de acuerdo en la reforma y de hecho por eso participamos entonces yo no puedo dar una opinión puesto que no tenemos representación aquí simplemente estoy intentando aclarar algunos asuntos ni más ni menos y por eso le doy las gracias porque me haya permitido la palabra por eso pero que usted entienda que es que por eso usted mismo lo ha dicho la clave está en la frase que usted ha dicho no tenemos representación en la corporación efectivamente por eso es por lo que usted no recibe esas notificaciones efectivamente en un grupo político como hay otros que no tienen representación y tampoco reciben esas notificaciones pero como ciudadano tiene el derecho a tener ese orden del día y consultarlo donde quiera por eso le doy las gracias y lo único que quería saber cuál era el procedimiento para poder participar porque también hemos presentado una serie de emociones y entiendo yo que al rechazarlas como partido habrá que hacerlas como personas individuales como ciudadanos para que sean introducidas los puntos de orden del día en esa cuestión y si a usted le parece si quiere mañana mismo el secretario le aclara cómo usted puede hacer todas esas cuestiones la metodología me conozco el rol y el reglamento muy bien de todas maneras gracias por darme la palabra de nada muchas gracias a usted se levanta la sesión muchas gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted